Destino interdimensional. Fusione accidentalmente al abuelo Rick. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 51 El momento de la muerte, la huida, el ángulo principal de las dos posiciones. Clan Kian. El capítulo de 10 capas está ubicado directamente en el túmulo de piedra gigante. Wanaru Tototo estaba agachado y Ninjake y Seishi estaba presente. Es bueno estar aquí, pero el poder del cielo y la piedra gigante son lo suficientemente fuertes como para protegerte. Tres veces, la altura de la altura es uno, se completa el tercer capítulo del tercer capítulo del juego y el cielo está despejado después de la piedra gigante. El valiente y muerto espera con ansias su muerte, y el camino del miedo. Completo. Una figura negra del camino expulsa a tres caminos de relámpagos, y las tres etapas de las tres etapas del relámpago aparecen directamente. Kian Kian. Una explosión en el aire. Un avistamiento, un vistazo del regreso de un extranjero y la llamada sorpresa de un hombre. Él es el líder. Además, se extrae la energía eléctrica y las tres opciones son hacia abajo. Cállate. La fuerza de las tres fuerzas es desenfrenada, todo el cuerpo se destruye y el cuerpo cae al agua. Me quedé atónito ante los guerreros terrestres. La primera vez que voló el rayo, la segunda vez fue la primera vez que voló el rayo, y la segunda vez que estuve allí, estaba muerto. Eres realmente una persona súper talentosa y eres lo más rápido posible. Cuando llegué al lugar, me quedé en shock al ver a los soldados, y cuando dejé el aire, pude salir del aire. Empieza la batalla. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Otros crearán una nueva versión del aire. Es sólo que el aire está vacío y los soldados muertos no podrán continuar para siempre. Me estoy escapando. Su Chen llegó a Wangqing con una armadura de esqueleto externa y llegó por la mañana con 5.000 metros de vuelo fuera del palacio. Los dos estaban frenéticos. El sonido de un fuego ardiendo proveniente de atrás.beta. Estamos decididos a garantizar la seguridad de nuestras vidas. Es imposible que un hombre valiente muera, y es inmortal, y al final, es un hombre bueno y es un hombre benévolo. En ese momento llegó Wangqing. En este momento, la capacidad de entrenamiento de Amata es asombrosa y la armadura de los huesos externos es asombrosa. En este momento. Hace 100 millones de años, pasó la primera hora y llegó la mañana. Aquí vamos. Juanaru Shinobu Fusumi Kaido.is. ¿Qué tipo de reunión huye uno? Uno. Y. Naturalmente, la velocidad del usuario no es tan alta como la velocidad del usuario. En todo el entorno, yo estaba en medio de la iluminación y el Buda estaba en la misma posición en la que yo estaba estudiando. La mano derecha de Su Chen extrae directamente el poder. Una pieza a la vez. El cuerpo de la persona que no tiene conocimientos ni habilidades fundamentales. El poder de Aruya Khan se mantuvo por un momento, y pudo disparar con todas sus fuerzas. Mientras la mano de los otros bioses se acerca, miles de personas se acercan al lugar y la decisión a solucionar es 10 inexistencia 10. ¿Dónde ir a trabajar? Una manera de irse, una manera de morir. La velocidad del pez capítulo es lenta, pero la velocidad se evita por completo. Después de un largo periodo de tiempo, han llegado las secuelas del accidente, pero no hay daños. Cinco minutos después. En primer lugar, no hay beneficios ni ventajas. Después de la muerte de dos personas, mil soldados murieron y era seguro salir del palacio. Es una armadura de máquina de hueso externa pesada, está a 5 kilómetros de distancia, y en este momento fue escrito, y es un estudio puntual. Por supuesto, esa es la razón por la cual la gente usó tan poca fuerza física durante la batalla. En este momento me siento un poco cansado. Es el momento adecuado en este momento. El interior del palacio flotante era frío, oscuro y húmedo. Todas las capitales del mundo son Keisi. Fue una descomposición convexa en medio del salto, descendió rápidamente y el autor original se dirigió a la entrada de la cueva subterránea occidental. Don Gucci Keisi Tohuryo, exige a Kiyori el número uno. Antes de limpiar la piedra, tenga cuidado. Se cambió la cabeza de Suchen, se abrió el pasaje subterráneo y se movió la piedra. La apariencia del estado externo ha desaparecido y la buena imagen está enterrada. La empresa de ámbula fuera del país y, cuando se trata de ropa, no importa lo que hagas. ¿Implantación? Lo escuché y Suchen tuvo dudas por un segundo. No creo que sea justo. Hola. El sonido de un vidrio rompiéndose. En el quinto capítulo, una gran cantidad de llamas fueron transportadas por la cola del santuario flotante, que estaba directamente centrada en el santuario flotante. La cabeza de Suchen, el primer gol en el corazón. Impacto. Cuando estás en el tren. Otros explosivos fueron lanzados a una velocidad incomparable, la primera hora fue cuando el general estaba en buenas condiciones, se abrió el cuerpo directamente a la piedra y se completó el pasaje subterráneo. Un 0-0-0. Una astilla de fuego se enciende en el medio del palacio flotante. Todo el edificio estaba cubierto de cinco juegos, la explosión del cielo, las llamas, las llamas y el cielo. Máquina directa armada. Tres personas que vieron la luz del fuego. Naso es la dirección que te llevará al éxito. La respuesta es que el encuentro no tuvo éxito. Anteriormente, Susumu logró el cambio de la torre, en caso de morir, la primera vez fue una muerte con dignidad, y la rotación general del tiempo. Actualmente sólo existe una poderosa y única habilidad para ser rescatada. Cuando llegues al pie de la torre, podrás comenzar, la autoridad podrá comunicarse contigo y el lenguaje será. Podrás recuperar, la autoridad que estará allí será renovada. Y podrás salvar el día. Ah. ¿Puedo ver la luz, debería morir? Imposible. Bajo la explosión, la superpotencia nunca morirá. Cuando llegué no sabía qué hacer. La polémica surgió cuando él murió. Conversación entre dos personas al mismo tiempo, sin interrupciones al mismo tiempo. Rotación de tiempo, suicidio, línea de tiempo de servicio pesado 11 veces la salida. Wanli quedó sorprendido por la experiencia en la máquina. La majestad original y la habilidad milagrosa son continuas. El origen está aquí. Un recuerdo similar del encuentro anterior, un recuerdo de la batalla. ¿Es posible convertirse en una persona autoinformada? ¿Entiendes la dignidad y la dignidad de otros propietarios? ¿Se entiende al profesor Irano? ¿Es esta una persona extraña? Hasta donde llega el pensamiento. IEE 5FU. Al mismo tiempo, los sentimientos de Ray Wan se sintieron ofendidos y, una vez que regresó, quedó horrorizado y no pudo volver a hacerlo. En ese momento, planeaba escapar de todas las ciudades del mar. Es sólo una cuestión de autoridad, dignidad, cambio de tiempo, nueva rotación del tiempo y un cierto número de personas, como la resurrección. Cuando estuve en el mundo, estuve en diferentes partes del mundo, y una vez que estuve en el mundo, pude vivir en la ciudad y morir inmediatamente. En ese momento, Wanli fue liberado, los rebeldes y otros que murieron en el este y el oeste ya no estaban, y Dao y otros eran personas mundialmente famosas. La voz bajó. El lugar correcto es la torre, la dignidad y la integridad son las mismas, el rey se sorprende. ¿Tú eres el mundo? Job. En todo el mundo. Diviértete y corre la voz. Mientras se resuelva el talento, cada persona habrá llegado al medio de la población. Wanli Jin Zen Dao. Sí. Esta es otra forma de volar. Logrando belleza, majestuosidad y valentía. ¿Es cierto el mensaje? El Doguchi Jinkei original volvió a ser ocupado por Kishiki Masa. Cuando hay una reacción, es sólo una reacción, pase lo que pase. ¿Te gustaría recibirlo? La clase media de color de su Chen Jin tiene varios caracteres. El principal de Wankin es autónomo. En el improbable caso de que resulte lesionado, no podrá completar el curso. Cuando llegué a la llamada, pude hacer un viaje claro hasta la parte superior de la página, sonreí y dije, lo perdí. Es sorprendente lo claro que está el clima en este momento. La cabeza de piedra de Coltbin, el final de la reunión. Es un día soleado. Sobre el mar azul pálido en medio del pasaje subterráneo, hay tres personas paradas una frente a la otra. Cada vez que la capital estaba frente al país, era sólo una escuela secundaria de derecho. Sólo uno de ellos fue aprobado. Es cierto que el intento anterior no tuvo éxito y lo único que le quedaba era huir. Capítulo 52 Segunda muerte, tres huevos europeos y americanos, misión cumplida, una voz. Cuando vi la aparición de la ley en tercer lugar, vi la aparición de la ley en la escuela secundaria y el cambio de color en Wanking. Estas son las tres técnicas especiales de aplicación de la ley que son tan poderosas. Exclamación de cierre. Cema roba e interrogación de cierre legal. Esta vez, me temo que el anciano no vivirá. La ley fue destruida, se estableció el ataque y la estación fue completamente eliminada. El papel del empleado es proteger la seguridad y evitar la invasión. En la parte baja del océano hay una luz en Europa y Estados Unidos, y hay una batalla en la zona donde se ubica la operación. Hubo un tiempo en que murieron occidentales y el Consejo General del Ministerio de Asuntos Exteriores quedó completamente destruido. Sólo es necesario atravesar los tres ataques legales para poder lograr el éxito en una batalla y volver a alcanzar la puntuación más alta. En ese momento, el área de Wanking era pequeña y pequeña. Durante la batalla anterior, se tomó la decisión de enterrarse unos a otros. La tecnología más increíble, la mayor exigencia, el mayor nivel de éxito y el mayor nivel de talento. Cuando te fuiste, no quedaba espacio en la parte superior. El camino de autodefensa de Wanking Xinobu. No te despiertes, Suchen, esta capital está herida. Voy a darte un punto temprano. Palabras, la voz sencilla de Suchen. No te cuides. Protégete. Ven. Hay tres métodos, pero falta poder, y hay otros en este momento. Juan Wanking no se despertó. En ese momento, se habían disparado mil metros de cobertura exterior desde el comienzo del capítulo. Por lo tanto, todo es similar, así que ten cuidado. Después de todo, él es el viejo maestro de Europa y Estados Unidos, y el énfasis está en la defensa y la defensa. Si tienes una ley para matarme, podré establecer mi puesto y ocuparlo. Cuando llegué a la llamada pude escuchar el mismo cristal en el que había pensado anteriormente. La región más inexplorada del país, el lugar de la tranquilidad. Y protección limpiando el cielo, una batalla única de un solo hombre. El nivel superior es sólo un monstruo de voz. Sin embargo, en este momento, sólo existen tres leyes elevadas y grandiosas. Ambos tipos son completamente diferentes. El método de protección facial único de Suchen Nen. En este momento, la idea es reconstruir y la idea es reconstruir. Actualmente en producción.up. Y. Levántate. La reacción de Suchen fue divinamente rápida, e inmediatamente se levantó y se despejó, y después de llegar por la mañana, falleció en el medio de la península. Las paredes de las paredes de la adhesión, los grabados de las paredes y la residencia circundante de Wanking Road. Suchen. Gran decisión de Wanking. Justo ante mis ojos, pude ver que la piedra había sido enterrada. Así fue como aprendí a pensar en ello y a desafiar a tres personas sola. ¿Está en peligro la seguridad de Wanking? El producto terminado se completó después de la finalización del ministerio. Una misión de fusión de un anciano a estrella extranjera. Es necesario tener total confianza y tener una fusión de deberes que ponga en peligro la vida sin encontrarse con nadie más. Rebelión. Wanking no es posible. En ese momento, estaba en medio de una inmersión profunda en el océano y lo olvidé. Pude volver a hacer negocios y me salvó la vida. Es sólo que la ley se aprobó primero y luego fue al revés. Al final, uno de los guardias estaba frente al mar, y el objetivo era bloquear el desarrollo de la máquina e infiltrarse en la aldea del agua. A partir de hoy, el atributo de agilidad de Suchen ha llegado a 400 temprano. No hay duda sobre la velocidad... La velocidad, 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 la el crecimiento del país y poco progreso. Es solo cuestión de pensar, y hay otras opciones para acabar con la ley. ¿Moriste sin éxito? Le tomaron la mano derecha a Suchen y un rayo secuestró la mano eléctrica. Rugido. El general se acercó de repente, rugiendo con un fuerte rugido, y el sonido llegó justo frente a los ojos de Suchen. Suchen Cho llegó a la parte inferior de la pierna y a la parte inferior de la pierna. Es posible saltar sin ningún efecto y la potencia de la pistola eléctrica es similar a la potencia de la pistola eléctrica. Sonríe. Ambos caminos están en el campo eléctrico blanco y las piernas están en la parte inferior. Cuando llega el momento, es solo un cambio repentino e instantáneo. Sentí que mi cuerpo se estaba fortaleciendo por un momento. La movilidad se recupera inmediatamente en un segundo. Es solo un método para hombres y mujeres. Cuando vuelvas al trabajo, podrás sacar la espada eléctrica durante un tiempo prolongado, pero sigue siendo legal. Después de la conexión, habrá un vídeo. Sonríe. La luz azul estaba encendida. La forma del cuerpo de Suchen. En este momento, después del otro organismo, no existe ninguna obligación legal y la situación está rota. Cuando el cuerpo estuvo en el suelo, la luz desapareció de todo el cuerpo y murió. Dadas las circunstancias de la situación, le resultó imposible aprobar la ley. Nasai es un fenómeno anormal. Tras la muerte del camarero. Koi Suzumi observó estáticamente el último solo una ley, preparado para la muerte. Esta es la persona que es el enemigo. Tienes que pensar en otros monstruos y en otras personas y dejarlos ir. Rugido. Un fuerte rugido desde fuera del vestido de mañana. Se deberían convocar ideas similares cuando llegue la ley local. Un destello de electricidad azul en la escena. Una imagen larga en negro de la duración de un artículo y la dirección del vídeo en negro. Cuando volví a entrar a la escuela, estaba nuevamente en el curso de mar. Contar historias. Me decepcionó. Si estás en la orilla, te apuñalarán directamente y volverás a morir. ¿En cuánto tiempo ocurrió la muerte de Seiyasu? Como resultado, no es posible resolver el problema en Europa y América. Es posible tener tres hombres, pero es necesario tener un grupo de hombres, y en este momento hay diez pies que se pueden agarrar. Es similar al del agua. Cada vez que voy al centro de mi mente, la luz azul brilla sin mirar y el color azul profundo del fondo del océano es claramente visible. La respuesta correcta es la berenjena occidental, la principal. La parte inferior de la misión general está completa. Dentro de la máquina. Después de todas las circunstancias del rey. ¿Qué dijiste acerca de la pérdida de tu posición cuando fuiste designado para el cargo de rey? Entiendo. ¿Estás seguro? Una misteriosa torre de dignidad y dignidad, y al mismo tiempo que el rey, ¿estás hablando de tu familia? En el improbable caso de que mueras, no podré servir en Europa y Estados Unidos. Estados. ¿Cuál es la traducción? ¿Qué quieres saber? Puedes hablar conmigo, puedes hablar conmigo y puedo matarte si quieres hablar conmigo. Todos los reyes monstruos son amigos entre sí. Ya terminé. La torre está cerrada. Llegó directamente en tres segundos. Cero. Gritó una voz. La misteriosa torre de Wang Li. Capítulo 53. La influencia de Europa y Estados Unidos, la influencia de la llegada. Tu. Wang Liang Su no creía en depositar su confianza en la torre. En ese momento, me golpearon otro de los muslos y me golpearon la rodilla por la mañana. El plan original y otros se completaron con éxito. Todas las personas son dignas de honor, muerte, dignidad y recuperación. Dai Fur Yoh es un recién llegado pesado por primera vez, y otros, una y otra vez, no quedan encuentros que atraigan a Su Chen. No puedo imaginarlo. La torre está en pleno día, ¿es verdad lo de la apertura automática? ¿El precio? Si murieras, morirías. Si murieras, morirías por el ataque de Wang Li. Un error. Hermosa torre, ¿la estás mirando? La majestuosidad de la torre de un solo ojo. Todo esto tiene que ver con las circunstancias actuales. Sin embargo, lo importante es que el ancho de Wang Li es urgente y se imita el fracaso. Una hermosa torre, una torre en el desierto, una montaña de un rey, un camino de cabeza de zorro. El poder de la diosa guerrera en el campo de batalla es tan alto como hace 18 años. Primero es necesario desarrollar tu mente. ¿Es posible hablar de la diferencia entre los dos? No es bueno estar aquí, es un cambio repentino, la torre es honorable, vale la pena. Cuando vi la cortina, la boca de Wang Li se llenó de saliva y volvió a hablar. Eres mi diosa guerrera de la guerra. Ja ja ja, majestad y dignidad. En el momento del empleo. En la distancia se produjeron vibraciones electromagnéticas incomparables. Cubre rápidamente la escena. Movimiento rápido directo de la máquina, similar a la gran explosión de viento de clase 18 de Buda. En ese momento, el avión volaba a varios metros sobre aguas poco profundas. En la parte inferior del trasero de Suchen, escribió que ya no estaba a cargo. Kaito Sword General Europa y América, Seitan. La calidad del material se encuentra esparcida por el fondo del océano. De repente. Llegó una sola fuerza de reacción y se logró el éxito del ataque. ¿Qué? ¡Qué ojo! La belleza completa es un área secreta. Completa tu misión. Puedes irte en cualquier momento. Suchen estuvo presente en el momento presente. Se lograron con éxito las cuatro veces que se utilizó la carne europea y americana, y la sangre se extendió por todo el mundo. El segundo propósito es donar sangre a los pueblos europeo y americano. En el campo de batalla fuera del palacio flotante. Miles de personas atacaron la cabeza del enemigo. En ese momento, Nana era una jefa negra y desde entonces Nana era una estudiante. Los otros cinco valientes soldados estaban todos muertos y en manos de la policía. Hubo una ola enorme y la caída terminó de nuevo. El emblema del cielo se cubrió con un pez volador, y luego se imprimió el periódico Betagún por la mañana y se retiró el santuario flotante. El gran ejército está aquí de nuevo, defensa y defensa, es hora de luchar por un cierto número de jefes militares. Gritaron el hombre negro y el pequeño jefe militar. La situación es diferente a las demás. Derrota. Este grupo es mortal. Gritó la voz enojada de Nana, y el cuerpo de la amiga de cinco nombres apareció mientras ella estaba en el agua. ¿Realmente vas a morir? Cuando estés listo para sacar las granadas de mano, podrás usarlas durante mucho tiempo. El nombre de la situación de Nagano Chirada era que decidió atacar y morir. La primera vez que llegas al aeropuerto es porque has recibido tu propia asistencia jurídica. Hay miles de grandes ejércitos operando fuera del castillo. Llama. Una sola voz explotó en un sonido intermitente, haciendo que el mundo entero surgiera. El capítulo 9 donde se extiende la hora sin horas y el gran ejército de Beta. Una luz colectiva momentánea. Nota. Beta personalmente significa que aparece la luz naranja y negra, y la muerte misteriosa de la linterna, el Buda no es conquistado. La imagen se creó por un momento, la moderación del maestro se perdió y todo desapareció en medio del agua poco profunda. Cuando vi a estas dos personas, quedé asombrado. Éxitoso. Se libera el arma del hombre negro, el camino de la muerte. Leyes y leyes y leyes y leyes y leyes y tribunales y leyes y tribunales, y hemos oído, son atacados violentamente. El movimiento de las olas, la cobertura de la cobertura fue veloz y veloz. En un período de tiempo cada vez más corto, las ondas se extendieron de una ciudad a otra, y a partir de cinco pequeños tiempos, el mundo quedó bien organizado. Después de cinco minutos. Una maldición global, una ley, toda muerta. El plan de la tierra para la invasión de criaturas extraterrestres con inteligencia ha fracasado. Al poco tiempo, las olas se extendieron. Tos, tos. Después de un sorbo de agua, me desperté y me fui a un ajetreado crucero matutino. Fue un hermoso día cuando llegué a un hermoso lugar. Debido a la ampliación de la barrera, el cielo está despejado, y en este momento estoy medio despierto y no tengo idea de que he perdido la cabeza. Cuando lo ves, levanta el pico y lo expone, lo que le hace reír. Moriste. Lo siento, el fin de año había terminado. Toda la capital está en riesgo para la seguridad de la ciudad. Era necesario completar el proceso, y cuando llegué a la reunión, estaba medio somnoliento y medio despierto. Ups. Exclamó Ryoichisusei. Si estás aquí, sé fuerte. Debido a esto, el comportamiento fue muy doloroso y egocéntrico. El primer cálculo es el primero, el primero es el atributo de habilidad y el siguiente paso no debe repetirse. Ahora es necesario volver a conseguirlo directamente, porque la causa de la muerte es por fallecimiento, para evitar la dignidad y para evitar un tiempo de apertura inesperado. Directamente en la máquina. La muerte de tres personas en la torre causó grandes daños, pero fue sólo por el shock que les provocó caer en coma. La niña del hombre negro y la hermana del hombre violento también se levantan, y llega el momento y la torre se encuentra. Cuando vi a las otras cinco personas. Un consejo desde la torre, el camino hacia la paz. Vamos a la guerra. Dos personas perdieron la conversación. Actualmente hemos completado el viaje. El camino de la dignidad y la extrañeza. La vida es muerte. La persona más importante a seguir. Pase lo que pase, todo es cuestión de éxito. Partida inmediata. Dos personas que estaban en el camino hacia la torre, y que se atrevieron a suicidarse con sus propios deseos. Como esta explosión de corta distancia, otra inmortalidad, otro apellido. Llegó la voz burlona de Wang Li. Agua. La rodilla izquierda del rey que llegó a la torre y su cuerpo estaba desenfrenado. ¿Puedo hablar contigo? Hermoso camino. Cuando llegó el telón, las otras tres personas llegaron al lugar. Nadie se siente atraído por mí. Una diosa guerrera parcial. Sin embargo, han llegado los dos personajes más importantes, Suchen. Condenado de por vida. La represalia de Wang Li. Harimoto está muerto. Es imposible que Suchen y otros afirmen esto. La muerte es positiva, pero puedes moverte sin poder hacerlo. Una forma de voz y sonido proviene de la boca de la voz, y lo positivo es el resultado. Y, actualmente, déjame decirte a quién pensé que iba a morir. Al final del día, podrás llevar a cabo. Lleva a cabo tu plan y tus pensamientos terminarán en la muerte. En este momento, podrás obtener la impresión que deseas, y el resultado será el mismo que en medio de la locura. Visto en el período Ian. Cuatro personas en el lugar conmocionaron a toda la ciudad. Una persona, Suchen, falleció en Europa y Estados Unidos y finalmente regresó con éxito y seguridad. ¿Cómo podrá el mundo encontrarse y desarrollarse? El mundo está lleno de emoción, excitación y locura. Sólo Wang Li estuvo expuesto a la corriente continua de sudor frío. Rey demonios Ursei. Muerte verdadera. Capítulo 54. La persona que me dio el poder, murió en la capital. En presencia del rey de la estación Suchen, tiene otros poderes. Después de llegar al sentimiento de no residencia de Wang Li, la frase. Moriré, hablaré primero, me iré y confirmaré que no he vivido. Como resultado, en este momento, el secreto del general será abandonado por completo y será posible que pierda la vida. Descubrí el plan de Wang Li, hizo un plan general y dijo. Responde. Waze, estás aquí. Cejas de Suchen. No hubo una parada inmediata, hubo una batalla en la oscuridad y no hubo contacto con Suchen. Sin embargo, entiendo que soy un recién graduado del grado SSS después de graduarme de la universidad de Noh. Antes de unirme a la escuela, decidí reemplazar la escuela con energía potencial. Se registró que la persona que apareció en el rostro brillante apareció en el lugar oscuro. Por lo tanto, estaba en el lugar oscuro y en un lugar misterioso. Todas las llamadas, Guanarunin Fushu Jushu Fuken, preguntas y respuestas. ¿Quién es realmente el que puedes imaginar? Además, ¿puedes hacerlo? ¿Cuántas personas han llegado a Ayamikonira? Ya sea bueno o malo, es fácil pasar el grado SSS. Dificultad debido al grado SSS, bien potencial, fortaleza práctica, capacitación requerida de la persona. ¿Cuánta gente ha llegado? ¿Es esta realmente la manera del mundo? ¿La ley del rey? Wanli Tao. No puedo decirlo. Una vez que lo terminé, no tuve oportunidad de irme a buscar otro trabajo. Cuando llegues al final, tendrás que pagar el precio. Necesitas hablar así. Wanli, ¿cómo no puedes arreglártelas? ¿Estás condenado a morir ahora? ¿Alguna vez has oído hablar de un electricista? Su Chen miró su cuerpo y lo miró. En este momento, se pueden crear otras demandas en cualquier momento mediante un sencillo dispositivo de recopilación de memoria, y otra información importante se puede enviar directamente al hospital. Tómalo. La parte superior de la torre, la caja dentro de la caja y la caja después de la máquina. Se trata de todo tipo de equipos eléctricos, equipos militares para su uso en estaciones de batalla y accesorios para la caída de rayos. Una mirada a la apertura del libro. Naturalmente, el material no se refina, pero me viene a la mente la idea de pedir prestado agua y otros materiales, y se completa la creación de un único dispositivo de memoria sexual. Y tres cuartos 5p. La escena es animada y las chispas brillan directamente. Después de un minuto. Se está produciendo una cabeza negra. Todas las personas que lo miraron quedaron asombradas por la forma en que fue creado. Es una pena que no supiera nada al respecto, pero me sentí bien. Es bueno y dañino. Además, está equipado con un fantasma de 3 metros y solo se crea un videofantasma. La pregunta sobre la intención del rey. ¿Te gustaría tener una espada? ILS. V444. W. Los ojos de Wang Li estaban negros en ese momento. Negro ante sus ojos, y falleció esta tarde. Un par de anteojos plateados de su Chenidai. Este es un par de anteojos que se pueden usar para crear recuerdos. Puedes recordarlo en la pantalla y se puede mostrar directamente debajo del mar. En la pantalla de memoria. Esta es una sola pieza. Desde entonces, la persona involucrada ha estado sentada en el teatro, con una máscara blanca, ropa occidental blanca y anteojos. Una revisión completa de la historia. 1. Tú eres responsable del cambio, solo necesitas completarlo y podré crear 5 botellas de suero de calidad superior. La curiosa pregunta de Wang Li. ¿Es este tu trabajo? ¿La secta de artes marciales de cena y el examen de grado SSS anterior? C. T. S. Así es. Eres mi mejor estudiante, no soy un genio, actualmente estoy en una aldea universitaria en Nagoya, esto es simplemente un insulto a mi exclusión de la alianza de artes marciales de nuevo Taipei. ¿No quieres postularte? ¿Te animamos a postularte nuevamente? No puedes evitar ser de gran ayuda, el nombre no es seguro. Puedes obtener la calificación SSS de la persona. Si tienes la dim sum, por favor escriba a la persona, general, etc. La mano de un niño que fue asesinado por un niño. Al ver la aprobación de Wang Li, Zen Dao. Bien. Estoy aceptado. Recibió el nuevo Taipei, nuevamente el suero de calidad superior, la solicitud de estímulo, Wang Li recibió el nombramiento a su debido tiempo. Por supuesto, habrá varias pantallas después. Es un rencor entre usted y su marido. No nos guardamos rencor, pero en nuestros primeros años éramos las mismas estudiantes y felizmente las mismas niñas. Después de eso, la mujer que vino a hacerse cargo de Wang Man, guió directamente a Wang Man a cierta región inexplorada importante, y la conexión y la guía terminaron en mil horas. Este es el sacrificio entre Wang Man y Yuan. Como resultado de su éxito, también alcanzó el estatus de alianza de artes marciales. El punto clave es. Si un viejo maestro es como un estudiante talentoso y nace un genio, entonces el estímulo después de la graduación es extremadamente poco ético. Al inicio del curso, cuando se completaba la calificación SSS, se completaba en la primera hora. 1. Esta es la verdadera observación, el pensamiento es necesario. 2. La verdadera idea es fomentar la liberalización nacional y luego invertir en bienes de alta calidad. 3. Es sólo que Wang Man tiene circunstancias desagradables y está dispuesto a trabajar duro. Sin embargo, en ese momento, el reino estaba presente en el extranjero y el resentimiento del reino estaba presente en ese momento. El plan final era completar el plan. La verdad es ésta. Naturalmente, Tairi, de apariencia humana, dañó a personas como Wang Lish y Aoyon. En particular, el poder del desarrollo fue extremadamente fuerte y, al final, todo el pequeño ejército fue derrocado. Después de ver la parte completa, Su Chen se quitó los anteojos. Una botella de agua para beber, una botella de agua potable, una botella de agua potable, una botella de agua potable y una botella de agua potable. Wang Lili se despierta inmediatamente y le preguntan. ¿No eres bueno en eso? ¿Quieres que te lo diga? La parte superior del vaso. Y más. Sonríe. Una voz. Una vez que se atravesó la electricidad de color azul profundo, apareció la cabeza del rey y apareció una única cueva de huesos negros carbonizados. Cae un rayo, el cuerpo de Wang Lili se endereza y la máquina colapsa punto y seiscus. Mira la cortina. Después, toda la ciudad quedó atónita. ¿Es cierto el dispositivo de recuperación de memoria original? Una pantalla reflectante parecida a un espejo desde el principio. ¿Es éste el recuerdo de Wang Lishunfili? Gemios científicos y tecnológicos como la capacidad de crear tiempo y tecnología. Majestuosos, poderosos y talentosos en su creación. El futuro es inevitable. Sin embargo, creo que las personas que no son nativas de Japón son personas mundialmente famosas y se han extendido a otros países. La muerte del rey Wang Lili, simpatía por los fallecidos en el mundo actual. De hecho, el capital físico es una hermana maníaca violenta y una hermana maníaca. Movimiento igual directo de la máquina a punto EU. Y una vida cotidiana, ¿los monstruos mueren repentinamente? Tricentésima vez. Por supuesto, toda la majestad y Kaiji participaron. Su Cheng Yu falleció. Sin embargo, la muerte de la OTAN fue inesperada y los europeos y estadounidenses fueron enterrados y enterrados intencionalmente. El número de muertes sigue siendo alto y el número de automuertes es pequeño. Lo principal es amar la torre. Esta es la torre de salvación que es creada por una persona en el mundo que no tiene talento. El papel de la persona más talentosa del mundo. Yohido, el autor de Ariara, Zongwei Ren y Kaiji, Ascenso y Muerte cinco mil veces, talento, éxito, perseverancia, berenjena occidental. Sin embargo, el decimotercer éxito de las berenjenas occidentales y americas. Un cierto tipo de significado proviene de la habilidad de esta persona, y si es posible o no es una habilidad militar. La primera vez que fallecí, fui a la academia de reminiscencia Wanaru. Después de completar mis funciones, tendré nueve días de juego. Antiseiza y Ikio Aitaku, la capital mundial de ultramar terminó en poco tiempo. Primer cielo, y más. Debido al hecho de que el contenido técnico de la armadura de máquina de huesos ha disminuido, se pueden crear otras herramientas. Al final del día pude completar la obra. Absolutamente de mal gusto. El extranjero Tsukiryo ya no está aquí. Segundo cielo, Su Cheng y Wanaru abandonaron directamente el avión y abandonaron el país de verano. Cierta universidad en Shia es una de las universidades más famosas del mundo y el nombre de la universidad ha llegado al mundo inexplorado. Esta región inexplorada es un estudiante de fama mundial, un estudiante de alto rango de la Universidad de Hua, y el futuro no tiene precedentes. Una licorería de cinco estrellas donde vivimos. Tercer cielo. La llegada de Su Cheng, el padre de este mundo. Veamos a los padres, y los otros supuestos son el modelo de Su Cheng, y la interacción entre los padres es la mejor. El segundo año de vida es un viejo campesino corriente, un carpintero y una familia pobre. Período. Hay muchas circunstancias en las que los padres están conectados y la situación es muy flexible. Una auténtica familia de estatuas de Buda. En la situación de los padres, la realidad del mundo es similar y los verdaderos padres de la vida pasada son similares a los verdaderos padres. Lamento la muerte de mis padres. Antes de la carrera, usé un pequeño medio para hacer un millón de hermosas espadas, y la espada fue reemplazada por Shia Yuan. Espero que todos los demás puedan mejorar sus habilidades para la vida. El cielo que se acerca. Aruichi Shusei Yuan vive en varios lugares del país. Si desea llegar directamente al destino, no es necesario explorar la ciudad. Décimo cielo. Cuando llegó el momento, llegaron noticias de dignidad y dignidad. Otros llegaron por primera vez. Mirishin, Yowiren, Kaiki y Litawire. Todo es puro, digno y digno. Mi exnovio murió después de cuatro años de indeterminación. Finalmente, el matrimonio está decidido. Los dos compañeros de Ariyuki Shusei y la hija de Wang King. Por supuesto. Si no tienes una ceremonia de boda formal, entonces eres un recién llegado al teatro. Es la magia que más llama la atención, que es la de hacer desaparecer los objetos. Un grupo de viejos extranjeros se sorprendieron y clamaron a Dios, y los cristianos que los adoraban y los adoraban directamente se arrodillaron. Noche de bodas. Shucheng, Wang King, Lita y los cuatro hombres se volvieron a encontrar. El prestigio es menor que el nombre anterior, y el apellido de un futuro hijo se asigna a un cierto número de personajes. Ywe. También es una amistad que se ha transmitido desde 300 veces. Tras la finalización de la torre, ¿qué opinas de la muerte de la ciudad? En cuanto a la persona involucrada en la producción, por supuesto no tenía sentido. Frente a la región inexplorada. En un escenario en un parque privado de un pueblo en el extranjero. I. U. 5. P. U. A. En Wang King, hay algunos colores y el idioma va acompañado de una conexión. Descubrí el significado detrás de las palabras. Shucheng Wei I. U. No sonrisa, indirecta. Después de eso, es una buena oportunidad para tener la mente abierta después de confirmar la respuesta. Wang King Yu estuvo expuesto a la luz roja esta mañana. En este momento, es mi última noche de servicio. Actualmente, los estudiantes extranjeros están dispersos por todo el mundo y participan en unidades militares de todo el mundo. Una fiesta nocturna con fogatas sin nadie más a la vista. Una situación de emergencia. Como resultado, en primer lugar, todos los países del mundo fueron invadidos. Sin embargo, en la primera noche del cielo, el monstruo global murió como señal de no conquista. ¿Tiene algún otro requisito para completar esta tarea? Conozca más sobre esta expansión. Si eres el líder, ¿quieres hablar conmigo? Moriré si voy a la capital. ¿Conoces la historia? La historia es que el país está empezando a explotar. Soy un estudiante. ¿Quién es este genio que es una alianza de artes marciales? Wang Li, dos personas están muertas en manos de una persona. ¿Quién eres? Al final de la revisión, se han completado todos los fracasos del capital y, en realidad, se ha logrado el estímulo a la existencia más básico y la oposición ha sido destruida. Más tarde, cierta persona, Wang Li y Zhang, fue asesinada en Bagua, en la capital. Por supuesto, ¿quién sabe quién es el fallecido? La historia fue transmitida por la nueva emisora y no hubo víctimas entre los pilotos. Hay gente que es feliz y hay gente. Estudiantes del mismo año que participen en alianzas de artes marciales. Originalmente, la idea era abrir el mundo a un área inexplorada, y sería una buena idea imprimirlo. Como resultado, el gran ejército de la primera ola fue completamente destruido y todos los monstruos murieron repentinamente esa noche. Es este el resultado final de la agitación sexual de una persona. El fin. Los niños no tienen planes de expresar sus preferencias, sino el más básico estímulo de existencia. Estudiantes reflexivos de la escuela de la ciudad. Universidad de primera, 95% de recién nacidos y estímulo a la existencia activo. ¿Eres un adulto en el mundo? Wang Li, todo el ejército ha sido derrocado y conoces el camino. Si eres un novato, deberías morir temprano. ¿De quién eres capaz y quién eres? Mientras cierto ejército estaba en el aire, un soldado blanco vestía un camino llano y un recordatorio inexplicable apareció en su pico. Escuchen. El monstruo alienígena que vino desde el principio era un pequeño ejército. El soldado blanco estaba mirando. Tuberías de petróleo en sus manos. La corrección del pequeño mando es el éxito, la torre, la dignidad y el coraje de morir. El templo flotante del país estaba en pleno apogeo y los oleoductos se llenaban con gran habilidad. El ejército no tiene soldados comunes, por lo que hay mucho conocimiento y sabiduría. Tanque de agua. Una pequeña empresa, ¿no podemos reunirnos? ¿Están los demás muertos? La vida de la primera persona ha sido reemplazada y todo el personal ha completado sus tareas. La paz mundial ha terminado, y todos los demás han muerto. Estoy impresionado. ¿Quién eres? 12 puntos por noche. Todos los estudiantes de todo el centro militar global se dispersan y la luz blanca desaparece de la tierra original. Capítulo 56 Finalización del trabajo, decepción total. Espacio secreto del cielo estrellado. El primer paso de Wanking es explorar la región inexplorada. Kyoho. Liquidación, trabajo perfecto. 1081 trabajos. 1 trabajo. Obtén trabajo de color rojo S+. Alegría dorada, puntos de atributo asignados. 200. Una voz que te exhorta a alcanzar el reino secreto. Wanaru Shinobu está sorprendido. 200 puntos de puntos de atributos distribuibles, si eres una persona común, definitivamente obtendrás una fortuna en el cielo. 200 puntos distribuidos puntos de atributo, el resultado final se completó después de completar el programa. Te animarás a verlo y podrás llegar a tus propios pensamientos. No es necesario ser miembro de la organización. Mañana se abre las luces del espacio inexplorado se apagan. El representante a ta zona secreta es el resultado. Además del número de estudiantes calificados, se dieron la bienvenida a los primeros profesores calificados y estudiantes que nacieron por primera vez. Entre ellos, está la exageración de una persona, la que se ríe, y la correcta es la Alianza de Artes Marciales. Es importante saber que Wang Manzidao, Shucheng y Wanaru murieron en el espacio secreto. ¿Es Wang Manu y lo opuesto a esto? ¿Está perdido el grupo de cinco personas Shijuangli? Esta es una situación imposible. Se ha abierto el área secreta del primer camino. La primera estudiante pudo completar la carrera, y la primera apareció en el grado blanco, y la calificación oficial fue una calificación G baja. Nivel de grado G, muestra la cantidad de estudiantes en el campo de batalla, donde estarán, pero donde estarán. Profesor, estoy decepcionado. Una broma amarga de un compañero de estudios de Nana. ¿Es el rostro del profesor similar al de un profesor que conoce su forma de pensar y que tiene muchas diferencias entre él y el rostro del profesor? ¿Te gustaría ser un héroe fusionista? Decepción, es una decepción increíble. Rebajo, también es imposible alcanzar el grado G. La ciudad general de grado G está en el campo de batalla, el estudiante está ausente. Profesor, me alegro de verlo allí. Nana, una estudiante, fue a un lugar de descanso. Salud. Segundo estudiante varón completado. Es grado K, el vestido blanco grisáceo más claro. La proporción sigue siendo la misma que la de las tres categorías inferiores. Esto significa que Nana y sus compañeros de estudios están mezclados, por lo que este es un lugar secreto. Después de mucho tiempo. Otro estudiante exitoso ha completado su carrera escolar. El estudiante Nana viste uniforme de estudiante de artes marciales. Es el color blanco grisáceo más claro que puedes comprar. Como profesor de actividad física, el final repentino de la historia. ¿Eres estudiante de la Alianza de Artes Marciales, estudiante de Tianzi de una universidad famosa o es posible tener la calificación más baja? Un héroe famoso por una causa, un héroe fusionable de grado A. Spider Chivalry. Esta es una de las zonas más inexploradas del mundo y está disponible en color morado. ¿Volverá a ser azul? Posible. ¿Es posible conseguir una reunión aquí? Mei Yang, ¿vas a matar la ciudad monstruosa? Una mirada en su rostro, una sonrisa amarga en su rostro. Profesor, por favor no me hable, lo miraré. Otro oficial, Wang Li, y otros informaron de la muerte de otra persona. Por la mañana llegué a un autofuego. La escuela de estudiantes actual se ha completado. Grado K, el blanco grisáceo más claro. Es de grado K nuevamente y es el blanco grisáceo más claro. Adhesión del primer lugar se ha liberado el registro más básico del primer lugar. El color gris y blanco es claro y el color es claro. No hay duda de que las artes marciales son una alianza, por lo que hay muchas universidades clave y el número de capitales blancas es pequeño. Todo Tokio es del color blanco grisáceo más claro. Profesores de todo el país han recibido sus impresiones desde toda la ciudad. El primer orden más extraño de la historia registrada. ¿Es posible usarlo inmediatamente o es imposible mezclarlo? ¿Estás seguro de que quieres llegar a esta región inexplorada? Gritaba incesantemente el profesor entre la multitud. En este momento. Se ha completado una de las mejores alumnas de grado de color azul, y la cabeza de la bolsa es de grado B. Tiene la visión de un profesor poco común y es estudiante de la Alianza de Artes Marciales. Detente ahora mismo, solo una clase B región inexplorada ha llegado el gran problema. Cuando ves el color azul, el color termina siendo una buena puntuación. Otras coeducadoras que han vivido allí por primera vez y la pregunta. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿Quieres tener una clase B? ¿Tienes el nivel de vida más básico? Narración. Después de mí. Salí del reino secreto, el ejército estaba cerca, y participé en la batalla en un lugar, y morí en diez batallas, y después de eso, la batalla terminó con gran éxito, y por la noche, todos los monstruos abandonaron la ciudad y fallecido. El color del color es asombroso. Se anima a la mayoría de los estudiantes a sobrevivir y sobrevivir. ¿Están todos los monstruos originales muertos? ¿Es posible que el monstruo muera? Había mucha gente en la ciudad y toda la ciudad estaba muerta. Profesor, trabajador, durante los últimos años participó en otras capitales y luchó, pero lamentablemente, esta es una situación extraña. ¿Dónde estás pensando en matarme? ¿Tienes algún poder? Esto es lo que quiero hacer. Es un problema muy pequeño, pero es un problema salir del área secreta. No, no es el caso de tantos estudiantes, que son los más fundamentales a la hora de animar, no afirmar lo que es la nación, sino que se animan a sí mismos y critican los puntos más importantes. No esta vez. Se anima a otros profesores y estudiantes a trabajar duro y no tener éxito en sus carreras. La antijusticia del rey y otras personas, pero el hecho de que otras personas pudieron adquirir buenos conocimientos, y las primeras dependían menos del estímulo nacional. El tiempo pasa. Cada estudiante corrió hacia el interior de la puerta. No hay duda de que la escuela es buena, la diferencia entre la escuela y los alumnos es asombrosa. Yuki Yuki. Profesor Egosolace. Si tienes esta alta tasa de supervivencia, ¿cuál es el problema de unirte a la siguiente área secreta? Una persona injusta y muerta. Es solo que el color es frío y, cuando lo ves, es el estándar más básico de color puro. Una escuela que prioriza el trabajo hecho por uno mismo, es mejor que una escuela que prioriza la superación personal. En realidad, es tan espeso. Wang Li y otros. Las personas con ciertas habilidades han llegado con buenas noticias. Al mismo tiempo, vi a Wang Manjiao, un niño maníaco y ansioso, y un hombre que estaba en pleno día. El primer paso es realizar el examen SSS, pero es una buena experiencia. Después de eso, la siguiente gran familia estuvo en la capital, y el temido Ray Mangyou también falleció, pero el final fue bueno. Era posible que nosotros dos, Suchen y Wanaru, nunca nos conociéramos. Hasta donde llega el pensamiento. Nadie tiene talento ni está dispuesto. La diferencia horaria es de 58 minutos y la diferencia entre la puerta y el área secreta es de 2 minutos. En ese momento, se completó todo el capital estudiantil similar a una escuela. Alianza de Artes Marciales. Murió un estudiante de quinto rango. Secta de Artes Marciales. Solo se otorgaron unos pocos rangos. Cuando vi a Wang Manjiao, me sentí abrumado por el estrés. En otros casos, se estableció la confianza mutua y se completó la reunión de Wanaru. Es solo que no está claro. Otros pensamientos incluyen el pánico, la ansiedad, el arrepentimiento, etc. De Wang Manjiao. En ese momento era profesor de dos rangos. Eh. Dijo una voz. Nació uno de los primeros corredores en la cueva Lysay, vestido con una bata blanca. Sin embargo, la llegada correcta a la cabeza en un día despejado. Ese más descripción detallada. Oro pálido de color rojo. Cuando ves el telón, el profesor dueño de la ciudad tiene un gran ojo. Se grabó a Wang King, un pequeño profesor. Una persona que obtiene el color púrpura del secreto superior. Era imposible pensar en ello, decenas de millones de unidades, y pude conseguirlo directamente. El anciano ha muerto. Al ver a Wang King, Wang Manjiao no lo vio antes de la entrevista. ¿Te gustaría ir al lado local? ¿Lo has recibido? Fue una época fría para los dos. Cuando ves la cortina, los ojos quedan expuestos en diferentes momentos. Cuando se celebró la fiesta, ¿mataron al rey y a otros? ¿Es esto lo que dices? La muerte de Wang Li terminó y fue liberado. En cuanto a esta comodidad. Por lo que puedo ver, es posible ser estudiante. Sin interrupciones, sin interrupciones, sin interrupciones, sin interrupciones. Capítulo 57 Su Chen, eres un mal movimiento. Finalmente llegó. Entrevista natural de Wang Man. Arwaru, Su Chen. ¿Te gustan otras personas? Un registro de la primera participación en el área secreta. En el momento de la segunda participación en el mundo secreto, se convirtió en maestro de la secta de artes marciales y fue maestro en la ciudad. Ha ocupado el puesto número uno en talento durante cientos de años. Todos los estudiantes de la escuela no están dispuestos a salir de la región inexplorada, pero el problema es que la escuela, o la capital del mundo, es un gran desastre. Ven informe, Wang King Wang Ji Ji Lian Dao. Quiero estar distraído, Wang enseña, otros lugares son seguros, tengo que pagar por ello. Eh. Dijo una voz. La única persona que corre en el espacio de color es una sombra, la verdad es Suze. El cristal de luz dorada puede ser reparado por otras personas. Es un gran problema. Clase SSS. La mejor reseña. Éxtasis. Todo el teatro está en silencio y las luces apagadas. Todos los estudiantes tienen un gran éxito. Increíble. Nuevamente, esta es Suze, nuevamente esta es la secta de artes marciales. Además de eso, el puntaje más alto, ¿es este el segundo mejor puntaje? El primer orden es posible. Sin embargo, la conexión es la siguiente. No tiene sentido decir esto. Es bueno conducir. El actual dueño de la ciudad abrió al sospechoso y murió. La gente está feliz y la gente está loca. En ese momento, el capital de la otra persona estaba cerrado. Es posible. Wang Lee, ¿sabías que pude matar a alguien? En mi mente, pensé en la idea general y la situación era muy diferente desde el principio. Solo un tipo es posible. No es posible. La historia no está definida. Wang Lee y otros perdieron las manos y murieron después de estar allí. ¿Es cierto que eres el único que quiere morir? Una cueva con una mirada moribunda. Aparece un milagro. Sí, es posible decirlo. Con una sola voz. El significado del secreto está cerrado. La arrogante desaparición del arrogante pueblo y la reaparición de muchos de los funcionarios fallecidos. Por lo que puedo ver, el corazón del niño es imparable y el corazón maníaco estalla en el mar. Wang Lee y otros todavía están vivos, inesperados y el área inexplorada del partido está destruida. Es posible que todo el ejército de Wang Litton sea derrocado. ¿Qué debo hacer? ¿Es posible conocerte? Le hice tres preguntas. El fin de la historia. Dos clase S, tres clase A, una clase B. Aquí es donde radica la alianza de las artes marciales, y esta es la forma más famosa y avanzada de música celestial. ¿Terminó trabajando o muriendo? La historia es que la propia vida sexual es humana. Sin embargo, es mi propia vergüenza tener que aceptarlo después de las otras veces. Una vez que llegue la víctima, la persona será asesinada y no se obtendrá el resultado. Una vez que todos los estudiantes hayan completado sus estudios, estarán en el sitio para su revisión. Yo. Por favor, únete a mí para el grado SSS, ¿tienes más de 180 años y usas ropa negra? El siguiente es morado, el siguiente es rojo, está escrito, es un maestro. Soy un maestro. Una vez que se haya establecido la secta de artes marciales, el siguiente paso será continuar, será verdaderamente efectivo. Soy una secta de artes marciales. Verás, el color. Es blanco, ¿sabes cómo llegar allí? Cinco estudiantes. Dos estudiantes de grado S, tres estudiantes de grado A. Fue un desastre, terminó la historia, la muerte de la muerte. Mentira. No lo he visto todavía. Es una tragedia. El color de los ojos es puro. Sin duda, una vez que llegues a la escuela, definitivamente lo recibirás. Estudiantes de la Alianza de Artes Marciales, no lo tengo lo suficientemente claro. Wang Li y Zhang son buenos amigos. Wang Li, Zhang, toda la gente que vino de la ciudad original murió. ¿Quién más está allí? El resultado final es que el país está aquí, pero el rey todavía está allí. Tengo la sensación de que ambos están conectados y es imposible que alguien lo entienda. ¿Te gustaría verme? ¿Estás seguro de que no sabías qué hacer? Yo no podré pasar la prueba, pero solo hay una persona más y el desafío es realmente realista. La explicación del tema. La voz de la voz es pequeña y la voz antigua está en los oídos del usuario. El sonido de los dedos y los puntos de las cuatro circunferencias de la cara, el sonido de los dedos y el sonido de los dedos. La muerte de Wang Li fue una pérdida de tiempo. Lo principal es poder correr. Por lo tanto, llegó un cierto punto en el que la escuela tenía que ser reemplazada, nadie podría comerse el plato de arroz y la cara sería una prisión. Actualmente todos los profesores están en Tokio. Debido a las circunstancias inexploradas de la corrección de la muerte, es imposible que la ciudad quede completamente destruida. La persona de ojos claros ha podido ver un solo ojo, y yo soy el responsable de recomendar la idea de esta persona. Tras la muerte de un estudiante, su objetivo final era convertirse en director general. Es verdad, es innecesario. No se requiere la decisión de un pequeño profesor. Si vas en contra de la verdad, no podrás evitarla y no podrás hacerlo. Los pensamientos de Suchen se abren. Pude cambiar la posición del rey, y no valió la pena. El estudiante murió, el estudiante resultó herido. Este es el mundo, las puertas de los héroes. La historia de un héroe trivial. Tienes diferentes habilidades, has aprendido el estándar SSS, eres un científico, eres un científico, tienes talento, tienes poder real y tienes otros talentos. Es un mal movimiento, pero es imposible que nadie más lo haga. Hazlo. El rey de Bisu, y otros fueron los otros enviados, y las personas que murieron fueron las mismas. Conversación de hombres, provost y de personal de la vida pre-adulta. Has determinado con un ojo que soy un mal hombre, puedes avanzar por un camino que no conoces y cómo puedes hacer esto. ¿Quieres matarme? ¿Tienes algún sentimiento? Un error. Actualmente el profesor viste uniformes por toda la ciudad. ¿Es la imagen de esta persona una historia que la gente ha contado durante un año? ¿Es este el fin de muchos años de desarrollo social maduro? Tiene 18 años y es capaz de manejar esta máquina. Una selección de especies súper geniales. Por favor póngase en contacto conmigo. Pocos profesores y estudiantes tendrán éxito. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por eso te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 58. ¿Se necesita una estrategia nacional? La historia está escrita en inglés y el idioma es libre. Si tienes otras ideas, ven a la reunión. Un asedio momentáneo. Cuatro veces los profesores y estudiantes de toda la ciudad sienten lo mismo. El estudiante falleció inesperadamente y fue despedido como un estudiante desdeñoso. Propósito conocido. En algún momento tuve un poco de prisa y luego reaccioné. Después de picar. Un llamado profundo al mundo, un camino de apertura. No sé qué hacer, tengo un recuerdo de dónde viene la gente de la ciudad. Se trata de una especie de héroe criminal que ha desarrollado una carrera. Al mismo tiempo, decidí darle un mordisco y fue un mal movimiento lograrlo. Estrechamente unidos, otros estudiantes serán separados del área secreta. Es posible confirmar el número de llamadas. Estudiantes pobres, profesores se fueron antes de la apertura, la capital era muy famosa, un ojo se convirtió en éxito, lo mismo sucedió, otra persona en general resultó tener éxito. Ha llegado una nueva generación de estudiantes críticos. La región inexplorada del talento y la libertad de Suchen. A cambio, grandes elogios. Los estudiantes normales están muy emocionados. Debido a esto, la región inexplorada se perdió, pero los cimientos aún estaban vivos. En medio de esta zona inexplorada de un lugar de tranquilidad, se ha visto sumergida la capital más básica y apasionante del mundo de la pobreza. Fomento de la capacidad de obtención de lo básico y la supervivencia del pueblo, la participación de los guerreros es muy completa. Es sólo que el exterior de la caja es diferente al exterior del auto. Un administrador de recuerdos en Takanokuchi. En otras palabras, este es uno de los funcionarios legales del mundo. No hay otro personal imposible de buscar y nadie más podrá desentrañar los secretos para no quedarse en la ciudad. Una vez que se revele el secreto, el resultado será imaginable. Después de las tres. Gaolin entra al castillo. Todos los estudiantes bajaron del tren y completaron su regreso a la escuela. Suchen, quédate aquí. Wang Man Jinzen dio un ojo a Suchen. Al final, seremos capaces de ocuparnos de la situación, y al final, nos ocuparemos de la situación. Y o marca registrada S. Me he ido. Los talentos de Jin y Zidao son los enviados de la emperatriz, y Suchen corre el peligro de descifrar la ley. Las palabras dañinas son C, pero no I. Sala de admisión para dos personas LL4 riéndose de jaja, mirando a las dos personas, los dos terminaron bebiendo agua, el camino. Tienes un palo grande. Al ver el telón, Wang final claro, terminaste la canción. El profesor Wang Man fue responsable de las circunstancias que rodearon su muerte. Un SSS, un S, este es el mejor primer grado de nuestra escuela desde la historia registrada. Hay dos personas, una para cada persona.p grados. E. En este momento, la situación es específica de la profesión. Escuche las palabras distraídas de Wang Man. Ciudad Negra. ¿Conoces el camino? Dao. Recordando el bastón, su práctica es comprender los secretos del mundo y solo concentrarse en la fuerza mental de un grupo especial de personas, para controlar los países de otras personas, para llevar a cabo un entrenamiento especial y para ser justos y equitativos. La estatua es el héroe, la ley está dividida en dos partes. Eso es. Se ríe Wang Man. Es verdad. Wang Man se ríe y dice. Otra persona es responsable de esto, la otra persona tampoco, cinco estudiantes murieron y un mapa no especificado fue colocado en el informe de asuntos generales del estado, el estado es. Tampoco está establecido, solo es necesario tener espacio operativo, pudiendo cambiarse el encuentro internacional del colegio. Lo principal es que el desempeño de la persona no es fuerte, la demanda es pequeña y la cara es pequeña. ¿Cómo mejoras realmente tu fuerza? Sin pensarlo, otro deseo poderoso. En este momento. Wang Man también cambió el camino. En la superficie de mis ojos, decidí entender, pero lo que aprendí desde abajo, cómo era mi carácter y cómo pude conocer a los demás, pero no quería hacerlo. Salir de la escuela, pero no quería verlos. El primer verso de Su Chen Dao. Nagachi Dao Lin, Jon Jonkin enseñando. El primer verso de Wang King, Tai Jin Kin enseñando a Ryo. ¿Son realmente reales las otras cinco personas? Escuche este comentario, recuerde la historia y diga. ¿Me voy a suicidar? Es posible. ¿Es posible que cinco personas resuelvan este problema? Wang Man Ning ya no vivió con una gran sonrisa, levantó el pulgar y levantó el pulgar. El color divino del talento y apoyo de Wang Man. Wang Man aprendió rápidamente el camino de las cinco famosas artes marciales de Su Chen Ye. Confirmado. Este es el significado real de Wang Man. Un punto cierto fue la muerte del otro, el antiguo sindicato de Wang Man Gi fue rechazado y se realizó el cambio. Una pieza clase E, dos piezas S, tres piezas clase A es muy duradero, en general es bueno. Por supuesto, tras las circunstancias de cada incidente, he confirmado mis sentimientos. Inesperadamente, definitivamente es el lugar donde se encuentra la persona. Esto es lo que pasó, preguntó Wang Man nuevamente. N1 Región Inexplorada, N2 Estrategia de Región Inexplorada. Sin embargo, desde la perspectiva de Wang Man, las circunstancias reales son difíciles. No. 2 Región Inexplorada, no es posible conquistarla, es seguro que puedes hacerlo, el poder es la clave. Sin embargo, en plena Ciudad Negra se confirmó el control tripulado, y desde entonces ha habido información parcial desde Europa y Estados Unidos, y es posible hacerlo. No es un secreto, son cien minutos y cien formas diferentes de conquistarlo. No hay otras opciones para competir con otros. Nao viene del campo y no va a la ciudad. B, pero puedo decirte cómo conquistar la segunda región inexplorada. Un grupo de funcionarios de alto rango, que no tienen idea de lo que otros son capaces de hacer, están presentes en Oriente, Occidente, el invitado barra invitado más imaginario de Oriente y la voluntad de morir. Comprensión del viejo maestro. Wang Man completó el seguimiento y el discurso final. Después del intercambio de estrategias, se lanzó la primera hora de capacitación para el gerente general. Capítulo 59. ¿Quieres morir? La segunda región secreta, el personaje principal es la dignidad y la dignidad muy simple. Aparte de eso, tiene la capacidad de cambiar el tiempo y también tiene la capacidad de cambiar el tiempo. Desde entonces, la ley se ha modificado para los países occidentales del país. Todo esto debe evitarse, se explica la anticorrección y ya están disponibles las investigaciones independientes de los países de intercambio. Parte completa. El color de Wang Man Shen es diferente, el camino. Es posible. ¿Es posible que seas la persona más importante? Nació como un plebeiro. ¿Cuáles son los antecedentes de los otros nombramientos? ¿Cuáles son las novedades sobre Kuro Ichigi? ¿No se han realizado otras compras? Cuando hice esta pregunta, me reí y no hablé. Cuando lo ves, tiene un color hermoso y Wang Man sonríe. Es tu secreto, pero te lo pregunto. Solo hay 10.000, pero actualmente estoy haciendo las rondas y estoy seguro de que hay algunos puntos. Canción del corazón de Wang Man. ¿No muchas? ¿10.000 personas? Completé 100 tareas de habilidades estudiantiles regulares y completé la búsqueda de empleo. ¿Es posible alcanzar la verdadera capacidad en 10.000 casos? No más, no más, no más. Wang Man miró a Suchen a los ojos, temiendo que hubiera más de uno, y el camino del camino. ¿No muchos? 5. 5. En la historia de la historia se produjo la ley con mayor número de muertes, y las tres fueron las más asesinadas de la historia. ¿Suchen, 5 piezas directamente? ¿Es legal? Preguntó Wang Man nuevamente. ¿Qué pasa con los detalles legales del caso? Después de la muerte de Jian Lu y Dal Du, la antigua familia de Bisu falleció. Los datos legales del fallecimiento del fallecido. 01.S. ¿Términos legales? ¿Qué quiere decir con nuevo occidental? Matado. La expresión de Wang Man se condensó instantáneamente. Conversaciones sobre dudas sobre los demás. Lian Jian Lu Da Vindu nunca ha sido asesinado en Europa y América. No, déjame verte en Europa y América. Gracias a esto, es posible ver cuántas personas en la ciudad tienen acceso al manual. ¿Es el lugar donde se encuentran Europa y América? El aire está en silencio. Wang Man siguió jugando y mantuvo la calma. Es posible, pase lo que pase, mantén la calma. Sé cómo hacerlo. La boca de Wang Lin salivaba, mirando a los ojos de Xu Chen, dirigiendo mucho miedo. Un viejo maestro que confía en sí mismo y en los demás. Me temo que será un pequeño secreto ya que no podré conocerte. Como resultado, esta es la forma secreta de conocer el mundo exterior. El conocimiento de la nación y el camino de la nación, la capital, es una cuestión de cambio repentino. La observación de Wang Man Gye fue Xu Chen, 1S. Xu Chen. Hay gente que vive en el extranjero y no hay necesidad de hablar de Europa y América. Una persona conocedora, un hombre de sabiduría y de apariencia metódica. Wang Man Gye Xu Chen ha alcanzado ciertos puntos de respetabilidad y confianza y, por lo tanto, el área inexplorada del general Xu Chen no. 2No tiene resultados y no tiene notificación pendiente. Cuando te conocí, cumplías con tus deberes en el sistema legal y no sabías qué hacer con la ley. Llegó directamente al sentimiento de Xu Chen y llegó a Man Wu. La capacidad de Wang Kim para abrir la boca rompe este mensaje, la forma de decir. Wang enseñando, eso es lo que hice, sólo una ley, mil personas murieron, la capital fue el éxito del éxito, la capital fue la otra. Tras la noticia del éxito, se volvió a conseguir el éxito del éxito. Cuando apareció Wang Man, se sintió decepcionado y dijo. Estuvo muy bueno. No es necesario para alcanzar el éxito, pero también es decepcionante, no es necesario para alcanzar el éxito, y es responsabilidad de no completarse. Cuando la llamada finaliza inmediatamente. Wang Man también cambió el camino. Recientemente, vi el viento arrastrando la hierba, la primera vez que estuve allí, había algunas circunstancias detrás de mí, pero deberías haber decidido resolverlo. El sabor picante de Wang Man Zidao. Este año, no me escapé intencionalmente de otra amiga, pero no quería caer aquí. No me gusta ir, pero soy una persona extraña que está aquí y no puedo verlo. Para Yu Wang King, Wang Man Zuan no está orgulloso. In Wan Aruyuki es un héroe invisible. Sin embargo, el trasfondo es débil y débil. Sus antepasados eran originarios del ejército, eran oficiales militares y no eran responsables de Wang Man. Sin embargo, los antecedentes del desarrollo están completos. Él es de origen plebeyo, tiene un registro SSS y tiene cierto secreto sobre su identidad. Pensamientos. Una persona secreta, algunos ausentes. Una situación muy peligrosa. Esta noche. Llegó al dormitorio. El lavado está completo y los 400 puntos restantes en el área inexplorada se han agregado al saldo. Apellido. Suchendent. 18 Habilidad. 537 Físico. 525 Agilidad. 512 Mental. 617 Habilidad. Monstruo Científico Superpoder. Furia. Ciencia y Tecnología. Bombardero Suicida A-1. Avión. Avión Silencioso. Trueno de mano eléctrico. Trueno de mano en llamas. Espada barra hombre eléctrico. Tener. Berenjena Occidental X-4. Sangre de Berenjena Occidental 2000. Mientras estás en esta región secreta, hay muchas habilidades diferentes que se pueden obtener. La caída de las berenjenas europeas y americanas, y la sangre. Lo más importante es la sangre. La sangre y otras cosas se crearon originalmente con fines de cálculo. Después del efecto inverso de la sangre. Condensación la creación del objetivo y la liberación de otras partes. Durante el tiempo de vacaciones en la aldea secreta de Suchen, se llevaron a cabo otros experimentos, y el efecto de la sangre podrida que transporta sangre en Europa y Estados Unidos es extremadamente inverso. Una vez completada la fusión, el área secreta cambió por completo y pasó el tiempo. Por supuesto, sólo hay un trozo de sangre y el efecto es tangible. Han pasado sólo 5 minutos desde el final del período de todos los tiempos. Recuerdos de apenas 5 minutos de la aparición de Naruto. La sangre de Europa Occidental y Estados Unidos, la demanda de otras personas es pequeña, el talento es infinito. En el improbable caso de que falle el efecto retorno relacionado con la sangre, morirás y no podrás sobrevivir. Capítulo 60 es realmente una cuestión de hecho, pero también es perjudicial. El día siguiente. Wang Yu se fue después de haber sido expuesto a la radiación debido a las circunstancias inexploradas del no. 2. La mayoría de los periodistas procedían de todo el país y, después de regresar de la competencia, fueron a Rao Shuchen y Wang Qing. Por supuesto, Shuchen es completamente anónimo. Sin embargo, el éxito de los militares era incierto y, al final, él era un militar. Es sólo una situación cosmética menor, pero es un proceso en marcha. Este es el único camino a seguir, y las redes sociales han estado expuestas a las redes sociales, pero es sólo un pequeño incendio. Sin embargo, es estudiante de la Academia Budosumei. La ciudad maestra de Zidao, Wang Lear, y la capacidad de adquirir ese más, la ciudad es y. Confesiones de una estudiante subempleada de la ciudad. La confesión es naturalmente útil, y una vez que la vida de una mujer ha sido la primera región inexplorada. Por supuesto. Todas las inscripciones han sido rechazadas y no se han aceptado otras solicitudes. Después del almuerzo. La primera mañana después de la llegada de la escuela, el taller subterráneo fuera de la escuela fue retirado. Mientras el ejército estaba estacionado en la base militar, nació Musi Ji. Otros objetivos actuales. Dos volúmenes de sangre de berenjena europea y americana, todos inyectados en el cuerpo sin falta. Capacidad de rotación del tiempo para voltear el cielo. Otro pin completado. Posada de mujeres Sari. Estás enfermo de la vida y has vuelto. Una voz masculina en el teléfono, magnética, majestuosa, y el padre de Wang King, que nació en el ejército. Juan. La mujer de la ciudad es la bata de algodón de mi padre y puedo vivir aquí cuando hace buen tiempo. ¿Estás enfermo en el barco? Y Ochodon falleció. Es posible ver profundas pérdidas familiares. Pesado. El padre y la hija se reunieron para comunicarse y se cortó la llamada telefónica. Sin embargo, es doloroso amar, pero siempre vale la pena verlo. Es un buen tiempo de descanso hasta llegar. Aruyakan visitó la casa por un cierto tiempo. Desde que entré a la universidad, mis estudios los he pagado yo solo. Una colección de ancianos y ancianas que rompen con las ideas tradicionales, forman una familia y tienen una variedad de talentos sin ninguna voluntad. No he estado aquí desde anoche y ya era hora de recibir la noticia de mi enfermedad. Podrás votar lo antes posible y estarás de regreso en la casa el próximo mes. Brillante actuación de los jóvenes, se abrió la primera entrada y los estudiantes pudieron ver la música. Un coche murciélago se detuvo repentinamente frente a la escuela. El fallecimiento del pobre estudiante fue asombroso, y esta es la fusión de la Academia Bukake. Un héroe de grado. La segunda generación rica de la caballería de murciélados. Un joven con un cuerpo especial y buena capacidad física, que es famoso por su físico, tiene un color azul y tiene un color azul. El camino del conocimiento de otras personas, la condición física, la afirmación, la práctica y el deseo del ser humano normal. A partir de entonces me fui a otro pueblo y probé la botella. Otros han accedido a un determinado encuentro y se han demostrado amor mutuo. Buen tiempo. Estoy feliz. Nana Tony, la segunda generación de los mayores, se sentó en la cintura y lo probó. Conversación clara de un Don Juan, el grupo de melones alimentarios estuvo muy activo. Regresar. ¿Suero super verde? Dios mío, ¿ves lo que voy a hacer? Te responderé. Está bien que seas cero. Tanto los hombres como las mujeres son muy jóvenes. El último se fue. Nana, que recibió un regalo de un extranjero. Alrededor de cuatro semanas, me reía carcajadas. ¿Contestarme? Estoy feliz. Un profundo sentimiento de felicidad. Juan King es un suero feliz y super puro. Sin embargo, este es un amor eterno. Por otro lado, el hombre que tiene ante sus ojos no impresiona. Después de no ver el murciélago en el camino de regreso, la curiosa pregunta de Juan King. ¿Cuál es tu superpoder? Mi superpoder es... Sí. Un error. Ah. Señaló Juan King, abandone inmediatamente la escuela. Después de una noche de viento solitario, había dos bolsas de plástico en el suelo. Nana 8. Pregunta. ¿Has completado tus poderes sobrenaturales? ¿Tienes la capacidad de calcularlo? ¿Por qué al final me rechazaron? Mediodía más bajo. La distancia entre ciudad y ciudad era muy corta y tomó media hora. Primera visita de Juan King a otra casa familiar. En diferentes momentos. Siete nueras, ocho hijas y suegro de Ruocambín. Ha llegado el tiempo claro y soleado. La clara conexión de Mi San Juan con la siguiente región inexplorada y el alto nivel de reconocimiento. La fuerza real es débil y el héroe promedio está acabado. Este es un incidente de felicitación. El tamaño del horno no es lo suficientemente alto para calentar. Tan pronto como se estableció Wang King, la oposición terminó. Se acabó la portada. Después de la apertura de Wang Zhou, la madre de la madre, la madre del fallecido y la otra persona que tenía frío, la última vez que estuvo sentada fue en el asiento del vicepresidente. Después de que la situación sea completamente estable. Mi padre y yo abrimos el ejército de Wang Dong. Tendrás mucha suerte en la aldea escolar y la familia y la gente de la aldea estarán en el camino. No hay esperanza para ti en el futuro. Si me engañas, es posible que tengas una situación médica, pero la realidad es que es posible que hayas pensado en la actitud religiosa de la familia de Wang y en los padres de otros padres. Es un hombre de familia talentoso con un talento único. ¿Una chica del pueblo que quiere conocer a la gente corriente? Este no es el caso y la siguiente área secreta es clara y efectiva. Sé lo que pasó, entonces, ¿por qué volví? Hizo la pregunta indiferente. La razón de esto es que mi padre murió. Completó la conversación con el padre y la conversación con la madre y la madre. Es claro y soleado. ¿No has sido pequeño durante mucho tiempo? ¿La familia Lee ha escrito un disco? ¿Tienes una pequeña obra para un gran Lily? ¿La fusión se completó? ¿Una línea de Lily? ¿Lily? El color de Wang Kim Dios cambia, un momento palpitante. Está claro que el cálculo es correcto. Los padres son padres mutuamente excluyentes. Para Lily, esta es la fusión completada de NF héroe de grado intermedio a Man Yuan. Esta es también la razón por la que ingresó a la escuela de entrenamiento de artes marciales, se convirtió en un estudiante de escuela en casa de pleno derecho y se convirtió en un estudiante de Chian Xi. Es un gran ejemplo de un gran héroe. Sin embargo, en manos de Lily, la alianza de artes marciales no se vio perjudicada por el engaño en las vidas de los estudiantes del mismo año, no fue tolerada y era un paquete unilateral razonable. La historia de Lily y los otros estudiantes. ¿Es esto lo único que se puede hacer y la lesión es baja? Región inexplorada de Zong Xi después del año, los muslos son ilegibles, muy difícil. Desde entonces, he considerado las circunstancias actuales de Wang Qing. El cumpleaños de la madre de mi madre finalmente terminó y ella finalmente está aquí. Me niego a casarme. La traducción de la frase en Wang Zhou. Pude unirme al equipo. En este momento, el color del color cambió 180 grados y se perdió el color japonés anterior. Esta es una historia diferente para la familia, los padres y los hijos. Dulce día. ¿Eres una persona feliz que puede permitirse ir a la escuela? Los miembros de la familia se rebelaron unos contra otros. No es una rebelión contra los demás, es una secta de artes marciales y es cierto que es un genio. Un famoso héroe genio que tenía talento hace 100 años. ¿Es posible que salga un genio ahora? Naoyu, ahora la gran familia ha muerto. Nació directamente en Wang Qing y apareció más tarde. ¿A quién no le importa, a quién no le gusta lo que dices? Es más, esta es una familia diferente. No, espera. El costo del aprendizaje anticorrecto es obstinado y no hay necesidad de que otras personas estén obligadas a pagarlo. En realidad, esto es lo que imaginaba. Vamos. De repente, su padre y los ejércitos de su padre se abrieron. En este momento. El niño nació a mitad del día. La muerte del padre era lo último que quería, así que era un secreto. Maestro, es obvio. Ha pasado la primera vez, vistiendo ropa negra y espejos de tinta negra. Hay que mantener a Wandan bajo estrecha vigilancia. ¿Quién es esta persona, que tiene el talento suficiente para dar la noticia en un día normal y quién es la persona más rebelde del mundo? ¿Un heroico fracaso metropolitano de clase? ¿Es heroico de clase S? Posible. ¿Dejaste la escuela para no ingresantes de la secta de artes marciales? Absolutamente imposible. Capítulo 61 Alcanzar los 3 millones, Nuevo Taipei Toguanaru llegó después de la escuela. Los padres rechazaron decididamente el primer paso y se logró el espíritu de independencia. Después de la independencia, fue refabricado y ya no trabajó. Es sólo una coincidencia. Como resultado de la negativa de los padres, es imposible que los padres puedan pagar el dinero. En este momento tengo muchos gastos personales. Se requieren consejos prácticos, pruebas secretas no requeridas y, al mismo tiempo, puede comprar diversos productos y herramientas en el mercado. A la ciudad pensante le duele la cabeza. Al mismo tiempo, vi que había un hombre de negro parado justo detrás de mí. La respuesta correcta es buscar en secreto información sobre el pasado y el paradero de mi padre. Al día siguiente, Kiyo Chen. La imagen de Su Chen siempre está en el capítulo superior, el sueño y el capítulo inferior. Segundo tiempo de prueba. De repente, toda la escuela estalló en carcajadas. Una nueva vida, Su Chen Wang King Bai Min Shiui y otros han venido a ver la sala de reuniones. En la primera hora, se invitó al profesor Fei Yayao y se abrió la clase. La razón de esto es que hay un camino determinado. La situación tras la conclusión está completamente inexplorada. ¿Los otros estudiantes están gritando pidiendo ayuda? ¿Estás aquí? Su Chen, la llamada llegó a Wang King, ¿hay alguna circunstancia importante que deba ser notificada? La nueva universidad ha comenzado y el director de la escuela la ha seleccionado. Soy uno de los grandes demonios y se me da bien. Tienes la oportunidad de estudiar. Sorprendentemente, el nuevo proyecto de Taipei comenzó el mes siguiente. Un estudiante común y corriente. Los estudiantes de secundaria han llegado a la ciudad. Reseñas de estudiantes de mediana edad y mayores. El nuevo estudiante ha sido suspendido. Yo también soy un estudiante con el nombre directo Nova Gakuin, y espero tener éxito y poder competir con Obi. Es una pena que la actuación de Nao no sea válida y que la nueva generación de los viejos tiempos sea un éxito. Otros también son simplemente generales talentosos y son el gran rey demonio renacido. Su Chen ha llegado. Tengo tanto miedo de perder a mi familia. Doble clase A-SSS. La imagen simple es la deidad celestial, el general y los ojos brillantes. Diez estudiantes de Sanjo. Su Chen y Wang Kim llegaron a la gran sala de conferencias. El líder de la escuela en la sala de reuniones. El líder actual está muy centrado en el nuevo Taipei y todos los demás generales desean contribuir a la nueva estrella. Su Chen. Se ha intercambiado la loca situación de recuperación de energía. Los otros nueve estudiantes llegaron al campus por primera vez y el personal no llegó al campus. Sin embargo, si tiene alguna pregunta, no espere a que otros abran la reunión. El director de la escuela está orgulloso de su autoestima y la ceremonia del té ha terminado. Buena información de estudio a largo plazo. El camino hacia el éxito. Jo. Gritó el director de la escuela con el dedo. La puerta de la sala de reuniones ya se ha abierto. El famoso hombre vestido de negro comenzó a manejar la caja. El lanzamiento de la caja, la introducción del sistema, la limpieza del cielo, el lanzamiento final de la caja secreta, la última exposición del color rojo y a Yuan, ajuste. Dos millones. ¿Es esto lo que quieres? Llegó la mano del director de la escuela de Wang Kim. El director de la escuela se rió y dijo. Esto es lo que obtienes, animas a tus alumnos a salir y no quieres un segundo lugar. Dos millones de yuanes, de otros científicos en China, incontables. Si tiene alguna otra idea, no dude en contactarnos. En el futuro inmediato pueden surgir otras circunstancias y perder tiempo. Mucha gente murió. Un director de escuela muy fuerte. Nació en Wang Kim y era el director de la escuela. Muchas gracias por su apoyo y apoyo. En este momento, la escuela ha ganado dos millones de yuanes. La cantidad de dinero disponible fue de uno millón en el primer periodo. Cuando lo vi, lo vi con un ojo y valía otro millón. Salud. Buena suerte. ¿Es contrario a la ley de la voluntad propia y la falta de confianza? Mira el vídeo a continuación. El talento de Wang Kim es distraído y la verdad es que la tierra secreta está mezclada. Es más, por favor contáctenos para más detalles. Nos vemos en una escena. El resto de los estudiantes quedaron atónitos. Dos millones de toneladas. Vi pasar la ciudad. Kasumari, corto y corto un minuto, no llegó, terminó dos millones, agregó uno millón nuevamente. Sin embargo, es cierto que la ciudad ojo está muerta. Los estudiantes están fuera de la escuela. Cuando el clima llega a la marea alta. El director de la escuela también abrió. Entonces deberían gritar que ya llegó el décimo lugar de los nuevos alumnos, y ese es el mes del concurso nacional de secundaria. El segundo lugar fue muy bueno y la escuela. Fue muy competitivo. Por supuesto, los estudiantes fueron muy generosos. Sin embargo, había ocho estudiantes y fue lamentable que perdieran sus puestos. Contra la verdad, el camino de los demás es el mismo del que ha ido y venido, y el nuevo nacimiento es un gran ejemplo, y las palabras del difunto también son dos. Un error. Cabeza de punta fina de Suchen. En una etapa inicial, es posible que se mencionen otras palabras, pero se desconocen los detalles. Los otros nueve estudiantes esperaban con ansias este momento. Si no quieres abrirte, es posible que otras personas también quieran aprovechar las altas expectativas y los problemas a largo plazo de la escuela. Jefe de la escuela, por favor deme una explicación detallada. La competencia nacional de escuelas secundarias es una competencia que se realiza una vez al año. Al mismo tiempo, esta es también la primera comparación de la disputa escolar. Hasta donde puedes llegar, has llegado al límite. Se trata de un total de dos millones, que originalmente era un intercambio completo para el comprador a largo plazo de la escuela. El propósito es completar la escuela, eliminar el nombre de la escuela principal y confirmar que más personas elegirán la escuela principal en el futuro. Revisión a largo plazo de otras escuelas. Capítulo 62. Campo de batalla gigante en avance. La declaración oficial de la escuela es la siguiente. Esta escuela ha preparado a ocho nuevos estudiantes para la nueva universidad. Los dos se pusieron a trabajar. Había otros ocho punto y caí. X, 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 X. X, X, X. X, 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 X. X, 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 X. X, X, X. C. C. No quiero hablar con nadie más, pero voy a seguir trabajando. La nueva aldea An RX es fuerte y fuerte. Cuando se le preguntó al estudiante, el director de la escuela fue inmediatamente expuesto como soy tuyo en color divino. Camino a desenmarañar. Todos los estudiantes de la Universidad de la Academia Nacional participaron, y 30 estudiantes fueron seleccionados antes de la competencia final, y se animó a los estudiantes a ingresar al área secreta. Es mejor. Si tienes suerte. Podrás obtener el primer nombre y podrás obtener una hierba encima de corazón. El primer nombre es. La hierba en forma de corazón y el suero superverde pertenecen a la misma clase de herramientas diferentes, y cuando miras la hierba, en comparación con un área determinada, el suero superverde no tiene ningún daño. Débilmente. Supersuero. Hierba en forma de corazón, esta es una planta. Otros registros indican que originalmente era una planta rara en su vida anterior. Cada generación de héroes leopardo negro, cada vez desde el comienzo de la ciudad, esta planta ha fortalecido las funciones del cuerpo humano. Aumenta significativamente la velocidad, la fuerza, la capacidad anti-eliminación, etc. Comparativamente, se sumaron el suero superpuro y la hierba encima de corazón. Si no te gusta esto, puedes unirte a la primera área secreta de estímulo especial. Región especial inexplorada, afirmación de la gran máquina. Los niños pequeños tienen talento. Hierba en forma de corazón, región especial inexplorada, Suchen y otras capitales. El nombre de la escuela ha llegado, la exposición es intensa y el color divino está expuesto. Hace años, mi capital era una presencia abrumadora, pero este año ha salido con una canción, nuestra escuela tiene esperanza y capacidad. Para revertir. La reunión de Manifanbu terminó. Otras ocho personas que se perdieron la historia. Sin embargo, eres una persona común, pero tienes que ser una buena persona, pero tienes una selección constante y eres feliz. El dueño de la ciudad es un secreto, y puedo ver que puedes obtener el SSS. No lo tengo, te apoyo completamente. Completamente. Ocho estudiantes obtuvieron el mismo puntaje. Su Seida y Mao es un nombre extranjero creado por Eiei Rishin Seiyui y otros. También es posible tener otros poderes y medios. Cuando llegue, por favor contáctenos, nos comunicaremos con usted, por favor contáctenos. Por último, ¿puedes unirte a nosotros? Todos los estudiantes son bienvenidos en esta escuela. Yo cada Queen fue reabierta y los planes futuros de la escuela eran reabrir y cerrar para siempre. Ups. El director de la escuela, que estaba a cargo de la escuela, dijo. Puedo comunicarme libremente con usted, pero mientras sea uno, tengo que considerar los requisitos. Dame el nombre Nova Aga Queen. Escuché un comentario y me reí. Cuando llegué a la gran capital de la ciudad, el Nan Yaga Queen no estaba terminado, se cambió el personal de la escuela de producción y se completó el nombre glorioso. En este momento. Ocho estudiantes, discurso. No sé cómo quieres gritar y no sé cómo quieres gritar sato. Bien. El director de la escuela, la división escolar y el departamento escolar tienen perspectivas diferentes. Es un joven de 18 años, y un anciano que lleva mucho tiempo en el negocio. Es Eiramingo de su Seishin. En el campo. El estudiante de Nahar, Yoritsugu, exhibe habilidad personal. Se han puesto a prueba arqueros, asesinos, guerreros, defensores, etc., y tengo entendido que son ocho personas las que han venido a unirse a nosotros. Hay ocho héroes y medio de clase E, y hay un héroe defensivo de clase D completado con la fusión. Jinji. Un arquero de cuatro hombres, un pistolero de un solo hombre, un asesino tipo ley de dos hombres, un luchador de un solo hombre y un héroe manipulador. No me gusta esto, pero no me gustan los demás. Fallo no autorizado. En la contraguerra había muy poco personal y yo solo pude participar después de la batalla. Una vez completada la actuación de ocho personas, Su Chen llegó al lugar. ¿Qué quieres ver cuando vaya allí? Hay ocho personas en la escuela primaria y los demás son los primeros oficiales. Sabiduría, inteligencia, medios, habilidad, rapidez y habilidad en comparación con los demás. La clave es tener una habilidad diferente y el propietario puede hablar sin hablar. La capacidad de superar la defensa física es en realidad muy alta y, durante el proceso de prueba, se logró la capacidad de defensa más alta y el jugador pudo superar los obstáculos y volverse arrogante. Perdí a mi maestra y me enviaste un mensaje. El héroe del oro de fusión de nano está lleno de alegría, la impresión del gran rey demonio, la impresión del gran diablo, la impresión general, la atracción de otros estudiantes. La otra persona, Su Chen, vio la capital con un ojo y la capital era buena. En este momento, la escuela ha abierto por un corto periodo de tiempo. Si deseas ser un estudiante de secundaria, podrás asistir a la escuela en el primer periodo y los demás miembros del personal no podrán hacerlo. Asistir a la escuela durante mucho tiempo. Creo en ti. Victoria total. No lo creo. ¿Qué quieres? Otra pregunta de la escuela. Y a mes no me gusta, es un buen lugar para ir. Es hora de poner a prueba tu talento. Las preguntas principales se han cerrado, el horario ha cambiado, el número de preguntas ha cambiado, el número de profesores ha cambiado, el horario ha cambiado. Una vez que el maestro de aula se demora, los estudiantes se ven obligados a hacerse cargo y los demás estudiantes se ven obligados a estudiar mucho. Bien. Respeto tu opinión. La opinión del director es. Si quieres cambiar de opinión, ¿quieres hacerlo? Sin embargo, cuando fui a Chengdu, confirmé que lo había preparado yo mismo. Después de buscar, Wang Kim fue aceptado. Deseo estar a cargo de la clase y los otros ocho estudiantes deberían ser eliminados. Mi habilidad práctica es el primer paso. Esto es perfecto. Otras ciudades estuvieron inesperadamente expuestas a un clima despejado. El cielo estaba fuerte y brillante y el otoño era diferente. Los personajes principales son ocho personas que no llegaron a las cien mil personas y ocho personas que no llegaron a las cien mil personas. Sin embargo, las ocho personas de la ciudad pudieron obtener el color morado y el color azul no estaba presente en la ciudad. Te deseo lo mejor. De aquí vengo y lo pienso. Exclamación de apertura F. Muchas gracias por su comprensión. Creación de monstruos monstruos imparables, hay otros genios en la academia. Encima del castillo, debajo del castillo, hay una zona segura. Es posible que una nueva generación surja de entre los muertos, pero hay una protección para el rey, tú. Es solo una cuestión de conversación, pero estoy seguro de que el presidente de la escuela ha oído hablar de ello. El autor de Wang Kim es el jefe de personal y los demás estudiantes están muy familiarizados con el asunto. Es solo que no tengo corazón. El director de la escuela, naturalmente, no tiene otra opción, y la verdad es que el genio es cierto, pero también es codicioso. Cuando llegan el monstruo, él y la zona segura. La imagen de su chien ha llegado a la nueva ubicación de Taipei. Es una descripción del movimiento de la vida pasada, el gigante en progreso. ¿Debo elegir no reunirme en el templo o fuera del templo? Al final, cada ciudad del mundo, cada ciudad por derecho propio, es una barrera enorme e incomparable al aislamiento del mundo exterior. Como resultado, esta es la historia de esta historia. Tengo muchas intenciones. Capítulo 63 ¿Es bueno ser libre? El jefe de personal de la escuela, el director general y el director general de la escuela se encuentran en la sala de reuniones de circulación. En una gran pantalla de la sala de conferencias apareció una asistente del director de la escuela. Cuando la pantalla comienza a transmitir, la vista del propietario se centra en ella. La pantalla comienza a transmitir. La estación del héroe está en la torre del castillo de mil metros de altura, y el enemigo llega fuera del castillo. Hay un prado fuera del área, e incluso si lo miras, definitivamente verás la construcción de la ciudad. Hay comportamientos extraños, pequeños, medianos y grandes. Sin embargo, hay muchos tipos diferentes de soldados y soldados, y hay muchos tipos diferentes de soldados que tienen el mismo tipo de alma. Cuando veas esta pantalla. Ya es hora de que mi corazón se aclare. De Akaku Shinobu Fusukotoku, Issei Chen Shinryo. La versión en constante cambio del gigante que avanza. Las excentricidades imparables, los creyentes de clase GBL de la aldea DNF, el mundo es simplemente un gran éxito. Los soldados y soldados en el castillo defienden el castillo, y los soldados y soldados atacan a todo tipo de enemigos. Este joven se atreve a salir y crear una obra extraña. Se sospecha que a Issei no se le permite hacerlo. ¿Es esta la historia de un estudiante, un héroe de soldado de grado B? ¿Existe realmente un dispositivo mecánico tridimensional que ha aparecido en todo el mundo? Esta es la explicación. Se trata de una ciencia y una tecnología de talla mundial. ¿Existe algún tipo de dispositivo de equilibrio que no se haya creado? Hasta ahora, la ligera diferencia es que el dispositivo de equilibrio mecánico tridimensional es el medio de ataque más eficaz. La historia de la situación actual es la muerte y tengo 10 pies para captarla. Después de la fusión del país y el mundo, hemos creado una nueva versión de la versión original, equipos de movimiento tridimensional y otros equipos de producción convenientes. Por supuesto, usted puede organizar sus propios arreglos inmediatamente. A One Seiya no se le permite entrar por la puerta, pero solo es necesario disparar a la torre del castillo. La antireptitud de otras personas es abrumadora y los sentimientos de otras personas son injustos. El propietario lo ha visto, y esta es la transmisión de mi asistente de los monstruos fuera del castillo. Área segura. Un área segura con tropas pesadas al final del castillo. Una vez que los monstruos estén en la zona segura. Serán destruidos. Naturalmente, si eres un estudiante talentoso, puedes optar por abandonar el castillo. Sin embargo, a los profesores de la universidad generalmente no se les permite trabajar fuera del castillo. Es más seguro dispare en un área segura, pero al mismo tiempo, el número es más largo de lo que debería ser. Si se encuentra en una zona segura de Wanking, puede haber algunos problemas. Manos a la pregunta. Jefe de la escuela, ¿cuál es mi mano? ¿Cómo ataco mi zona segura? ¿Tengo que atacar o tomar represalias? Esta es la primera pregunta en mi corazón. Un monstruo físico de corta distancia viene de aquí y explota de una vez. Sin embargo, cuando vi al monstruo demonio, era un monstruo diferente, ¿y cómo se resolvió? El director de la escuela se rió levemente y le explicó la solución. Lo extraño de esto es que hemos creado un Instituto Nacional de Investigación con un tipo especial de llama y hemos dominado el sistema contra incendios mágicamente. Una habilidad elemental de tipo ofensivo, y es una fuerza letal que puede usarse de cualquier manera en la ciudad. ¿Es obvio? Tadas y Susi se rió. Érase una vez, sentí una sensación de extrañeza en la historia, y la historia era larga y un poco diferente. El punto del director de la escuela, la estructura. Sin mencionar esto, hay algunas diferencias, después de la muerte, la capacidad de acortar el tiempo, la capacidad de aumentar, la velocidad de aumentar, la capacidad de reaccionar, etc. Por supuesto, esta es sólo la situación en ese momento, en ese momento. Reunión intermedia a todos, por favor miren el trueno, después de la muerte, es posible ofrecer un mayor grado de capacidad de resistir los ataques. Si lo dices, es sólo un desafío para el talentoso grupo de estudiantes de la escuela. El objetivo final es volver a la vida. ¿Una escuela secundaria nacional? 24 escuelas en la ciudad, un estudiante nuevo. Lo último que necesitas saber sobre la nueva universidad es que debes tener cuidado. En el momento de esta segunda muerte, estás realmente muerto. Este es un espacio de dimensión diferente para la próxima feria. Efecto. Punto. Al resto de estudiantes les gusta Tsutsu. Es sólo una pequeña sensación de finalización. Buen juego completado. Originalmente, el nuevo Taipei era sólo una competencia entre la autoorganización nacional de escuelas secundarias, y los ganadores eran los ganadores. Sin embargo, sin pensarlo, definitivamente es un verdadero campo de batalla. En la categoría superior, en el pasado lejano, la eficacia de la competición era alta. Su chen es muy intencional. Por supuesto, esta es la primera etapa de la muerte final, más que la renovación de este concepto global. Se completó la longitud de la escuela. Aparece una grieta en diferentes dimensiones. Cada año aparecen diferentes ciudades en diferentes partes del mundo, pero aparecen en diferentes momentos y en una escala mucho mayor. Cada año, varios métodos, capacitación del personal docente de la escuela, desempeño de los estudiantes, sin interferencias, justicia genuina. Por supuesto. La clave de la victoria es, realidad. Después de conocer nuestra escuela durante mucho tiempo, estaremos encantados de presentarle a nuestros estudiantes. El peso del Buda es el más alto del mundo. Actualmente se encuentra tranquilo. P. V. Hablemos. Damas y caballeros, ¿qué quieren saber? Todos los estudiantes que han llegado a la escuela. ¡Guau! En ese momento, el Buda fue bombardeado. ¿Habilidad diferente? ¿Es posible conseguir trabajo en una zona inexplorada sin necesidad de participar? Si eres un estudiante normal, es fácil de aprender. En este lugar no se espera que nadie ocupe el cargo, y la estructura integral podrá ser adquirida por una persona diferente y talentosa. Tan pronto como se completó el programa, hubo una gran conmoción y se llegaron a otras consideraciones. Nueve personas son los directores de escuela en todo Tokio. Jefe de la escuela, ¿es realmente posible ser diferente? La pregunta la hizo un pequeño estudiante. Mis pensamientos son diferentes y quiero vivir mi vida. El camino violento de otra estudiante con cola de caballo. Un grupo de estudiantes pegados no deja de hacer preguntas. Fuka y otros. Presentamos a un héroe normal de un mundo diferente. Es importante. El misterioso personaje del director de la escuela llegó al frente de la pantalla, y la pantalla apareció al frente de la pantalla. El propietario se ve bien, esta área es donde permanece el cristal de energía y ahora es transparente. Capítulo 64. Lograr la capacidad de revertir el cielo, el comienzo del campeonato nacional, 4.000 caracteres. Esta es un área de cristal transparente, cuando cada persona ingresa al campo de batalla, la ciudad se inyecta en el entorno de cristal. El color del cristal es diferente del color del cristal, pero también es una forma directa de calcular la altura de la fracción. Al final, puedes obtener una gran cantidad de puntos de atributo y dárselos a la región inexplorada. Aviso del gobierno. Una vez que el cristal esté lleno, se fomentarán las habilidades especiales. Detengan a los mil monstruos. La voz del director de la escuela bajó. La sensación de estar en Wangmandu por un tiempo es un poco extraña. ¿Es esta la habilidad humana perfecta? Como estudiante, estoy muy decepcionado. ¿Es esta una buena noticia? Al presentar a otros edoes comunes, es fácil completar la situación. En la escena, Ichiryo está justo frente a Seiichi Ichigo. Sin embargo, como científico físico, se ha dicho que el cristal se ha llenado de rojo, pero el rendimiento actual es tan bueno como siempre. En este momento, la demanda de empleo y automatización masiva de armas ha llegado a su fin. Otra historia muy curiosa y autocumplida, ¿cuándo la recibiré? ¿Está seguro de que comprende los detalles generales? Preguntó el director de la escuela. Respuesta anónima. Resumen del director de la escuela. Antes de esto, también te enseñaré la próxima vez y, al mismo tiempo, tendrás que hacerlo. La capital de la escuela tiene una zona de seguridad, una vez que la competencia es pequeña, la tasa de éxito de la escuela. La asociación natural es aún mayor. A los empleados no se les permite exponerse en diferentes colores divinos. Monstruo asesino imparable, ¿necesitas defenderte? ¿Es demasiado tarde? ¿Cómo puedo obtener altas calificaciones? Shinsei tripulado se retira. Es solo cuestión de crear un ambiente seguro, crear un ambiente seguro y crear un ambiente seguro para el personal dentro del área. Básicamente poco exigente. El director ejecutivo de la escuela. Nadie estuvo presente en el lugar. Los otros tres personajes de Yototo han llegado a todas las ciudades. Al mismo tiempo que salí de la escuela, otras personas de la escuela, los pensamientos de otras personas llamaron mi atención y mis pensamientos se difundieron. ¿Es este el nuevo hermano mayor? Originalmente, era un héroe común y corriente. Cuando llegó al ejército, pudo recibir el modelo antes de la reunión y pudo comunicarse directamente con la estación. ¿Eres un científico? Olvidé mi punto, morí. Buena suerte. Me olvidé de todos los demás. Si eres científico, puedes unirte al grado SSS. Los científicos han creado equipos especiales para proteger las áreas de seguridad. Ojalá pudiera estar allí, pero no me van a expulsar de aquí. Esta reunión terminó a mitad del día. Después del almuerzo. Nueve soldados llegaron a la escuela en la primera hora de SUSE y el último llegó a la base subterránea. El propósito de la base es proporcionar una pequeña cantidad de equipo para el personal. Equipo de ataque y defensa autoposicionable de Wanyu. El desarrollo de la iniciativa, el avance de la idea, el inicio y la construcción artesanal. Fue asombroso ver la velocidad del cielo y la desaparición del cielo. El resto de los estudiantes fueron atendidos frente a la mesa de trabajo y las dos manos llegaron sanas y salvas. Se ha producido una pieza de accesorios fantásticos y cada pieza es un espectáculo digno de contemplar. ¿Es este el poder del gran rey demonio? Sé valiente y sé valiente. Este es el verdadero general y otras personas que lo han logrado. Una promesa de mantener secretos. Es un secreto que no había visto desde que estuve en su zoo. Vuelo en el tiempo. Después de una hora. Mientras los estudiantes observaban, cada herramienta fue martillada una por una en la mesa de trabajo. Estoy completamente disgustado por este individuo. ¿De verdad eres solo un científico de grado eh? ¿Quieres ver la tarjeta de vejez un científico de grado? Bien, la guía principal está aquí. Este es el análisis de los puntos débiles. La información anterior, cuanto más precisos sean los diferentes puntos débiles, el uso del arma de puntería adecuada, mejor distribución de WAN. Sí. Una herramienta de conexión muy dinámica, es imposible creer que haya sido creada. Por el momento, finalmente lo entiendes y tu confianza proviene del origen de Yuli. Lo correcto es real. Y tras la llegada de los estudiantes, se espera que sean coronados. Después de la adquisición, el capital de cada persona apareció frente a sus ojos, y el capital apareció en una pequeña cantidad de cambios, y se presentaron varios tipos de información ante sus ojos, y no importa cuán completa fuera, el capital inevitablemente moriría. Esta también es una herramienta sin precedentes. Este es un dispositivo de absorción de capacidad, es un área de seguridad, una estación de radio alrededor del área de seguridad, una pequeña planta de energía industrial y un entorno de exportación definido. Agua en la boca. Esta vez, este momento. Este es un miedo que otras personas deben comprender. Es un objeto raro que fue creado originalmente por una herramienta médica fantasma. El suicidio de los estudiantes actuales, la impresión de Unisuchen, el misterio de Etsu y Etsu y los pensamientos de Yiji. ¿Qué herramientas necesita un científico de grado E, que es naturalmente capaz? La clave es sólo una gran vida nueva. Impresionante visión. Esta es una situación inimaginable que convierte a todos los demás en héroes comunes y corrientes. Si no estás dispuesto a buscar lujos, la diferencia de fuerza es grande. Zero Friendly W. Uzzero Friendly W. Ec. Sólo un miembro del personal y el resto del personal están empleados a tiempo completo. Tras la partida de los guerreros. No puedo verlo ahora. Dilo. No puedo hacer una serie de herramientas y puedo enviar mis propias herramientas, ¿puedes ver la otra? La gente murió. Vi esto y no supe qué hacer, pero quería ver a la persona, y cuando vi la reunión, abrí los ojos. Punto y camino de confort de superficie tallada. No se requiere capital, el tiempo se limita a la escuela. Buen trabajo. El número de estudiantes que asistieron al entrenamiento del rey fue menor. Libro del cielo blanco, todo tipo de herramientas para construir bases para llegar a la noche. Periodo. En el mercado negro podemos comprar la fuente de energía, ampliar con éxito el espacio a 10 metros cuadrados y gastar 5 millones de yenes. Al mismo tiempo, se fabricaron cientos de otros bombarderos suicidas A-1, así como bombarderos automáticos flotantes. Tiempo en el séptimo cielo. Integración exitosa de 1 litro de sangre de Europa y América. Otras apariciones, múltiples fusiones y muchas otras obras, además de las últimas 900 páginas de la muerte del general. Nota. 100 rondas de pruebas, agotamiento, éxito final. Rotación de tiempo, habilidad. Le brinda la capacidad de recorrer el tiempo y realizar los mismos cambios mañana. El prestigio y la dignidad son inevitables y en este momento se valora el talento. Sin embargo, es voluntario e importante en este momento. Aunque estaba en pleno día, lo lamento para siempre. A modo de analogía. Cuando el avión está listo para despegar, un minuto antes de que finalice el tiempo de movimiento principal, se toma la decisión de lanzar un nuevo avión. Por supuesto. La capacidad del tiempo puede ser duradera. Crecimiento mental adjunto, pero también pérdida de tiempo, total disimilitud de poder, fuerza y capacidad para dar la vuelta. No hay duda de que hay 4 explicaciones diferentes y 10 ideas diferentes. Apellido. Suchen etapa. 18 habilidad. 564 físico. 549 agilidad. 537 mental. 647 habilidad. Monstruo científico superpoder. Rayo, rotación de tiempo, nota. Ciencia y tecnología. Bombardero suicida A-1, bombardero de la fuerza aérea, trueno de mano eléctrico, relámpago de mano combustible, espada barra pistola eléctrica, análisis de puntos débiles, armadura de defensa de campo de fuerza en miniatura, color blanco, dispositivo mecánico tridimensional. Pistola automática flotante, estos son otros atributos modernos. Y la siguiente ciencia y tecnología. Con el apoyo de todo tipo de ciencia y tecnología, el gasto de fondos es enorme. Sin embargo, puede garantizar su propia seguridad y asegurarse de que está seguro y protegido, bajo la premisa de que existe un gran ejército de armas autodestructivas y capacidad flotante. Gratis, diferentes habilidades, otras deben estar disponibles. Pronto se graduó de una escuela secundaria nacional y se convirtió en general de división. Tenga en cuenta los detalles a continuación. Se trata de una especie de método de financiación pública bajo la autoridad nacional. Como hay pocas personas, esta vida vale la pena y el dinero vale la pena. La noche antes de nacer, miré la página. Ichiro frente a mí. Otra secta de artes marciales sin nombre. Suchen, patrimonio neto total. Tres millones. La finalización inferior del Suchen, el cuerpo del cielo, el cielo. No fue necesario pagar los demás gastos, el dueño pagó las flores, llegó el agua que fluyó a la ciudad y la reunión cambió por completo. El cielo ahora. Esta es el área de batalla del castillo fronterizo antes de salir de la ciudad. Personal de Yuanman. Los diez estudiantes que eran los líderes de Susumu, se sentaron y fueron a la escuela secundaria, y estaban en la calle frente al castillo. La larga historia de la primera escuela es diferente a la del castillo fuera del castillo. Notificación de incumplimiento de horario, cambio de nombre y primera salida. La universidad más prestigiosa. Martial Al-Salliance, también ubicada en la ciudad. Durante el primer período de la presentación de artes marciales, los estudiantes de secundaria que estaban sentados partieron del castillo. Su Chen, mira esto. Estoy sentado en la estación de Su Chen y la Junta General de Wang Kim ha sido publicada. Acceso a Su Chen, comprobar. Este es solo un pedido por correo legal.is. ¿Has terminado de leer? Eso es. Terminé mis estudios. 500.000, he perdido la mitad de mi salario, dijo Wang Kim en un susurro. Sin embargo, en ese momento, en el tablero plano, la tasa de participación de la escuela en Guanyu secta de artes marciales era muy alta. 1, 4. Gobierno Metropolitano de Koyo Gakuin 1, 1, 5, 1, 2. 1, 2. La alianza de la secta de artes marciales con la Wilderness Academy ha llegado a la cima de la lista 1, 4. El significado es simplemente que es importante completarlo y se ha traducido cuatro veces desde que se estableció. Mire el vídeo sin moverse, pregunta de seguimiento de Wang Kim. «Shen Chen, ¿no lo necesita? ¿Has terminado contigo mismo? Escuche la conversación, Wang Kim Ning ya no abrió el pico pequeño y todo es increíble. Ha llegado el comportamiento real del destinatario. La escuela tiene buenos puntos, el resultado es el rendimiento de 10 personas y una buena comprensión. Sin embargo, ¿es una persona? Acordamos encontrarnos en Wang Kim. No ha pasado mucho tiempo desde que estuve en medio de mucho tiempo desde que estuve en medio de mucho tiempo. Se cumplieron los trabajos anteriores, no se completó la administración y se estableció la información relevante sobre el capital. Por tanto, no había ningún motivo para que se estableciera una confianza mutua, y la primera vez que se nombró al director general, éste todavía estaba presente. De nada. Cuando llegó la mañana en Wang Kim, dijo. De nada. «¿El 4S no quiero decepcionarme? Por supuesto que no quiero decepcionarme lejos. La diferencia entre el helado frío y Cheng Du es Muna y Chia. También ha llegado el circuito milagroso en el cielo despejado. Es hora de que abandonemos el castillo y son las 8 de la noche. Tienda de licores Wang Man y Chian Lian. Después de graduarse de la escuela secundaria, los estudiantes ingresaron directamente al hotel de 5 estrellas. El ejército tiene la misión de convertirse en una fuerza militar y en la base militar más grande del país. PD. Capítulo de 3.500 caracteres, gracias por el seguimiento, esto es para el propietario. Cañón de ataque automático flotante. Referencia al cañón de ataque automático flotante de construcción de aviones pequeños del operador de máquina de Aldea DNF. Persona del equipo A, 1. Hora de configuración de la Aldea DNF de referencia barra persona del equipo de envío, 2 completados. Dispositivo mecánico tridimensional. Dispositivo gigante mecánico de referencia, de color negro, pero de mayor calidad. Espaza larga electrónica. Referencia a la gran batalla de la bola estelar, pero es una gran batalla de la bola estelar impotente, es sólo una construcción conveniente. Relámpago de mano ardiente. Referencia CS. O transparente como una electricidad roja, esta es una modificación del trueno de mano chupa sangre con forma de mano de demonio. Relámpago de mano eléctrico. Referencia al relámpago de mano plateado estilo DNF. Dispositivo de micropotencia. Como referencia, una colección de chaquetas electromagnéticas de pantalla negra que perforan estrellas extranjeras, recién editadas y editadas. Una vez más, me olvidé de ver la película, vi la primera reseña, vi las cuatro temporadas y olvidé lo que pasó después. Un artículo buscado. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 65. Un estudiante maníaco y celoso, el director de la escuela, cara delgada de tres minutos. Tarde noche. Estudiantes de todo el país vienen a esta licorería a cenar después de cenar. Todos los profesores han llegado a la sala de reuniones del hotel. Después de que todos los estudiantes ingresen a la escuela, el director de la escuela comenzará a apagar la escuela. Ahora estamos aquí. Sin duda, los estudiantes que murieron en la escuela murieron. Debido a la nueva era de Taipei, los estudiantes de cada escuela nunca han dejado de asistir. El asiento delantero del público sin hablar. Miradas celosas de los estudiantes de la Academia Bukake. ¿Eres profesor, tienes algún talento? ¿Quién eres? La plata en tu pecho es una secta de artes marciales, eres un estudiante fuera de la escuela, puedes sentarte frente a alguien más. ¿Es usted científico? Lo siento, lo siento. ¿Le gustaría hablar conmigo? Suchen. Un pequeño estudiante con el pico cerrado. A partir de ahora, el nombre del estudiante es Ul. Lea la historia de la clase SSS y derrote a la secta de artes marciales. Mientras estaba en el registro de gerente general de primera hora del ejército, estaba en una zona segura sin nadie más a la vista y no estaba seguro de poder ocupar una determinada posición. El nombre del gran señor demonio Bishin Suchen es Shirabuki. Dijo Suchen, pero no había ninguna intención. ¿Cómo te sientes al estar en el campo de batalla? En este momento, un hombre vestido de negro que fue excluido de sentarse allí estaba en un estado de terror cuando estaba sentado en un día despejado en Wan, y la otra persona estaba igual que en un día despejado. Fusión completó un héroe de grado A, el nuevo nacimiento de Wang Yawudan. Pequeño clima. ¿Querías participar? En la impresión de otras personas, Wan Kim es una participación imposible, y la raíz del éxito es un héroe de fusión. ¿Es imposible para mí venir? ¿Es imposible para mí participar en el evento? Una sonrisa misteriosa en el rostro de Wan Kim. Además. ¿Es posible que abandones la escuela, pero has oído hablar de otros y has regresado alguna vez a la escuela? Pregunta curiosa. ¿Cómo sales de la escuela? Necesito atacar fuera del castillo y no necesito nada más. Lo tengo. Lamento muchísimo la pérdida de mi puesto. Esta es una batalla cruel y la capital muerta es una comida normal. Cuando vi la historia de la luna, el nombre de Wan Kim era exclusivo de Bai Yisuchen. ¿Se alcanza el origen del género Satanás antes de sentarse? ¿Has visto todos los demás? Dios Shushu, eres bueno. El pequeño hermano perdido que encarnó en la luna y el guardián de Shushuchen. Eres tan amable. La apariencia irrepetible de Shushuchen. He leído todos los detalles y otros detalles con seguridad. Se ha reconocido el capital existente y se ha perdido el alma, pero la única forma de hacerlo es comprender el significado de la palabra, y la tierra de la gran familia es el final del camino. En este momento, cuando el clima está despejado, naturalmente abrazo el camino. No voy a despertar. Otras cosas son mi expresión. Un mes más, no estaré allí y pronto te adoraré. Intervención. Yis. No sé qué hacer cuando estoy en el campo de batalla. Cuando recibí la llamada, el informe del último mes estaba escrito de manera muy dinámica. Gracias, muchas gracias. Puedo escribir mi nombre. No se escuchó ningún sonido. También es un hombre poderoso que lleva un tiempo corriendo. Eres mi hermano mayor, estás aquí y yo soy la hermana menor del mundo. Cuando vi una mujer hermosa en la luna, vi otra mujer hermosa y nació otra mujer hermosa. Perdí la vida. La historia está completa levantándose inmediatamente sin mirar a la luna, extendiendo la mano derecha, intervención del ego. Soy el líder de la luna, tengo grandes elogios. En este momento, los ojos del otro son diferentes y el significado de tener éxito. No entiendo. Vi la carta, miré con recelgo a la otra persona, miré a la familia, miré a la familia, no me gustó y le estreché la mano. Wang He, esa es mi hermana, no necesito esto. Cada mes que leía la historia, pensaba en la partida del rey. El rey de otros conocimientos y caminos es un carácter noble, una mente decidida, una mente decidida y un color de voluntad fuerte que es necesario lograr. Es natural que todos los meses sea la hermana menor y sea la única en la familia. Soy la hermana menor y después de eso me siento conectada con ella y sigo estando con ella. No se escuchó ningún sonido. ¿Estás seguro de que quieres escuchar la historia? Cuando estaba en Sufu, llegué a la familia con malas intenciones. Al final del día, pensé en considerarme un trabajador autónomo. Con el cielo despejado, y durante el mes siguiente, no quería hacerle nada malo al rey. ¿Tienes una hermana que se escucha a sí misma? ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Crees que eres el líder de la competencia? La capacidad de mirar es exclusiva antes de sentarse, el punto positivo de la realidad es positivo y el futuro es claro y puro. Gracias, hermano, ¿vienes a mi propia escuela? Cuando el maestro real le preguntó, él dijo, no eres bienvenido. Secta de artes marciales. Desde el principio, este es el final de la escuela original. Inesperadamente, ¿viniste con la familia? ¿Es posible que la apariencia exterior de Dios sea verdadera? Ja. Esta es la grandeidad de Suze, la grandeidad de Kuyo. Wang Yuizo, el idioma está agotado. Ahí el Shui Point. Ay, este es un desafío desnudo. Otras escuelas de la aldea llaman vientos y lluvia, y trabajan en la escuela, Changdu y el rey del país. Las glándulas de las piernas son del mismo tamaño. Tenga en cuenta que la mano derecha del rey ahora está sobre el hombro derecho del maestro, y la pregunta es, si me dejas con un hijo, ¿quieres que te cuide a ti y a los demás? Inmediatamente levante la mano, una mano directamente después de la posición del general, y el rey llega directamente a la mesa punto J. Una figura negra sale volando. Leer directamente sobre la mesa J. Banco de pruebas de calidad de la madera de 10 Estados Unidos abierto directamente. Hierba. Gritó enojado, y el sonido salió. Tan pronto como llegó la escena, el dueño llegó al lugar. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás listo para ir a la escuela? ¿Estás listo para ir a la escuela? ¿Te gustaría usar ropa blanca? La autoridad sobre la mesa no está disponible por primera vez. Sin daño, sin insulto. En este momento, el único otro lugar que se me ocurre es mudarme, y ya terminé. P.N.A.S. Universidad Wangliandu-chan y Tumiraikai, también Chungxin-shur yo revisitado. Sun. Secta de artes marciales, no tienes oportunidad de comer. Los dientes del rey estaban cortados, sus ojos estaban muertos y su cuerpo estaba desordenado. Este odio es completamente ignorado. Suchen, ¿qué te pasó? La pregunta del corazón de Wangqing. No es posible despertar, Dios es el rey, este es el trono del rey. En un momento, la garganta de la luna se mueve, y el otro camino desconocido es donde está, el único camino está activo. Y la esperanza es que adultos y niños no lo registren. Los dos estaban sonriendo cuando llegaron por la mañana. Lamentable. Ven. Wangyun llegó en el primer mes y corrió con su cuerpo. El director de la escuela en la mesa escribió una reseña, pero luego el incidente no se resolvió. Es un hombre de secundaria, conocedor y conocedor, y es un maestro del conocimiento y la habilidad. Es solo que la longitud y el color de la escuela no son buenos, pero el caso es que otros alumnos de casa han subido al escenario. ¿Estás realmente interesado en unirte a la escuela desde hace mucho tiempo? Todos los estudiantes están sorprendidos. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Existe realmente una gran habilidad con el melón en el libro? ¿Al final no se terminó? ¿Hay algún límite de cuánto tiempo llevará? De repente sentí celos de la ola, pero no tenía ningún poder y me atreví a culpar al difunto. Mientras estaba mirando, llegué a ver el hielo de mi propia alianza de artes marciales. Después de que los dos corrieron, se llevaron el regalo de Wang Qing. Es posible hacer acto de presencia. ¿Shirana y qué? El talento de Wang Qing ha alcanzado un nivel asombroso. Shucheng, realmente tomaste una buena decisión. La impresión de Shucheng fue que estaba una vez más en el corazón claro de Wang en este momento. Es un verdadero hombre. Eh, lamento las molestias. Bien. La inspección de Wang Qing no es válida y la pregunta es. Entiendo, Shucheng, y estoy aquí para engañar a la familia del rey. H por ciento es el más peligroso. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres saber qué tienen que decir otros miembros del personal? ¿Es una oportunidad efectiva para sugerir que otros se han perdido? Destinatario no especificado más tarde. Escuchar la conversación. También es cierto. Un grito de tristeza en Wang Qing y una feliz celebración de la luna. Cuando te sientas y miras el asiento al final del asiento, Wang Man y otras personas están allí en la habitación. Viejo rey, mírame. Uno de los nombres es el nombre del piloto, que viste una túnica negra cuando lo ves. Al ver el hecho de que la familia estaba desaparecida, cinco estudiantes murieron y se abrió la escuela de la Alianza de Artes Marciales. No es de extrañar. Este es un cepillo de mano. Toma nota de los posibles peligros que puedes encontrar mientras estás en el campo de batalla. Esta es la cerámica que ocupa el quinto lugar designada por Katar. No seguramente guardará rencor. Capítulo 66. El comienzo de hoy, ¿es este el arquero de frijoles de Daifu? El día siguiente. Hoy es el día de inauguración oficial del nuevo hoy. De hecho, en los últimos años, en el nuevo Taipei, la competencia entre la escuela y el enemigo. Después de eso, se reunió el primer monstruo fuera del castillo, se introdujo el ejército y una gran cantidad de personas murieron. Se entenderá el hacha correcta, la resistencia entre escuelas será efectiva. Es sólo que puedes ver la sangre en el campo de batalla, y el corazón del héroe es tan talentoso que el nuevo enemigo es tan talentoso. Antiguo residente. Información, reality, canales de televisión, etc., etc., se transmiten cada año en una nueva era. Desde entonces, hemos recopilado información de todo el mundo. Es sólo una cuestión de quién estará aquí en la próxima nueva generación, y el futuro será algo que hay que ver. Se escucha el sonido que lo acompaña de extraño beneficio. El estudiante dueño del castillo se levantó por la mañana y abandonó el castillo por la mañana. Estudiantes sin parar, muchos periodistas, profesores, estrellas del mundo empresarial, asistentes estrella, esta es una gran comparación de una colección de estrellas. Cuando llegues a la estación, podrás sentarte en la escalera de hierro dentro del castillo y podrás llegar a la cima. En la torre del castillo de un millón de metros de altura, había muchas personas cubiertas por el castillo. El territorio de la ciudadela era extremadamente grande, con cientos de miles de personas estacionadas allí. A 500 metros de distancia cada vez, una gran torre de observación de acero, soldados pesados en lo alto y armas pesadas. Después de llegar a lo más alto de la clase, terminamos la escalera eléctrica. Mira la escena y lee el libro. Si eres un científico exitoso, ¿quieres trabajar como científico? No soy una escuela. ¿Te gustaría unirte? Mi alianza de artes marciales. 300.000. Alianza de artes marciales, dos canciones de grado S, tres canciones de grado A, las otras no ganarán. Vi la Academia del Dragón Negro otra vez, y vi la secta de artes marciales, y los dos grados SSS eran un genio. ¿Hermanos? Deberían ir a ver la secta de artes marciales. Además de la muerte de una persona, la mayor parte de la capital tenía un solo ojo puesto en ella, y luego de eso, los ojos del general se trasladaron a un cantante famoso y aclamado. Varios tipos de luces salen a la superficie y los miembros del personal corren como de costumbre. Guanaruto Toto, definitivamente tiene razón. Después de tener una sólida formación, no pude ver el talento en la fuerza laboral. Espacio de tiempo. Un momento después, todos los estudiantes se habían reunido en la Torre del Castillo. El dueño de la atalaya de plata empezó a leer. Pensé que no había podido completar el pedido, pero no quería ayudarme y no entendí la verdad. Gracias por el primer lugar cada vez, la Universidad de Comercio en la siguiente universidad. Gracias por la promoción en las cuatro direcciones, 1, 200 lugares al norte de la escuela, 200, 400 lugares abandonaron la escuela. El director de la escuela llegó por la mañana y se fue corriendo al Castillo Oriental. Date prisa, ven a la escena de abajo. Esta es una gran crítica a la construcción. Este lugar está lleno de gente. Buen trabajo a todos, por favor salgan un rato y los operativos se encargarán del intercambio de placas. Los líderes de cada escuela realizan sus actividades de manera regular. Todos los miembros de Wankin se alinearon y los operativos completaron el intercambio de tarjetas generales y luego se llevó a cabo la lotería final. ¿Estás listo? Un miembro del personal claro e inobservable, un revisor, discurso. Su Chen, he llegado a las otras tres escuelas. Dark Shadow Academy, Red Yun Academy, Shifan Academy. Nivel medio, la escuela Dark Shadow es la escuela secundaria número 29. El resto del personal inmediatamente se enojó y se enfrió. Si no lo ve en el futuro, tendrá confianza en su modelo y otras personas serán generosas con sus talentos. La tecnología, el equipo y las armas del gran rey demonio y Su Chen son tan buenos como parecen. Hora límite, 21 horas. Después de que todo esté completo. El propietario del resumen de la atalaya. Comienza la comparación del primer sitio. Después de que la voz del dueño bajó. En la academia Nasaí, los estudiantes de mucho tiempo fueron sacudidos, inmediatamente equipados y organizados en un área segura. Los soldados llegaron por la mañana y huyeron en tren dentro del castillo. Debido a esto, todos los demás han salido a atacar. Fuera del castillo, hay una zona de seguridad convexa de 100 metros cuadrados, que está custodiada por soldados pesados, y solo los estudiantes necesitan entrar en la zona segura, que es un lugar peligroso. El gerente general ha cambiado la pantalla a la sala de transmisión principal. El famoso propietario, Lao Zhao está aquí para ayudarme. La cresta. Cuatro luces de fuego resonaron en la muralla del castillo, y la voz de la máquina sonó de vez en cuando. Destrucción. Falleció el creyente GBL. La estación está situada en el castillo y el número de personas que visitan el castillo es muy rico. Se trata de un grupo de soldados con armas frías, un monstruo medieval con una vida pasada impresionante y un soldado con armas frías. Otros monstruos son monstruos de la vida pasada, Tokyo Gourmet, Linthon Wood, DNF, pequeños monstruos en la aldea y monstruos en el lugar de reunión del gran poder. Sin embargo, también hay otras personas que pueden ver el juego y observar al enemigo. El que murió fue el que murió, el que murió fue el que murió. Después de picar. Una pequeña luz roja fluye, el cielo se dirige hacia el cielo, la fábrica de cristal se va por la mañana, esta es la muerte del estudiante, es extraño, y el premio se divide. También hubo varios estudiantes que desaparecieron en el campo de batalla y el regreso llegó a la torre del renacimiento. Esta es un área segura para las cuatro escuelas. Los estudiantes de la Academia de la Canción, los estudiantes de la Academia de la Canción resultaron heridos, una academia cercana, una de la Academia de Magia. Puedes conseguir un estudiante público, puedes tomar una foto con una mano, hay cuatro grandes asesinos en la escena, también eres arrogante, eres un héroe de grado A. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Si quieres que esté allí, puedes ser el gran rey demonio. Otros pueden ver la verdadera lucha heroica y libre a toda velocidad de clase A, y Wan Kim y otros definitivamente pueden verse a sí mismos y a los demás en posición horizontal, y definitivamente es un equipo que gana puntos. La batalla terminó en 20 minutos. Un estudiante de bajo rango muere, por supuesto que existe la posibilidad de renacer, pero un estudiante de bajo rango elegirá jugar y, en realidad, el anciano podrá escalar el castillo. Han pasado 20 minutos desde entonces. En este caso, la mayoría está en la zona de seguridad, y hay varios tipos de artilleros, héroes de clase B y clase A en el campo de extinción de incendios. Excepto esto, puedes ver las plantas en el área segura donde vives. La buena imagen es el origen del arquero de fríjoles, el arquero de sandía de la aldea de la gran batalla de las plantas, el disparo del frijol, la sandía. Al mismo tiempo, otras capitales se encontraban en situación de emergencia y el control central de la estación fue retirado. La escuela de canción número 1 en Filipinas, el primer lugar en la escuela, el director de la escuela es un poco de color y el número es el número explosivo. No sé. Ha pasado una hora. Al final, has alcanzado el rango final. El dueño del camino de la torre de vigilancia. Primera ronda. Octava escena, la academia de la sombra oscura, la academia de la nube roja, la academia de las cuatro direcciones, el área de salida frente a la academia de la secta de artes marciales. Muy bien, todos ustedes, por favor prepárense. Como muestra de nuestro compromiso, hemos equipado a nuestro personal con equipos adecuados, armas adecuadas, análisis de puntos débiles y dispositivos de protección de fuerza. Sí. Estoy muy emocionado. Causa. Ha llegado el momento de la matanza pródiga. Capítulo 67 Mil milas de encrucijadas, todo el personal impactado, movimiento del modelo de explosión de vehículos. El área está lista para la llegada del personal. A todos ustedes, abranse las mangas y extiendan el brazo derecho. Ensayo de estudiante de medicina. Aquí puedes verlo más de cerca. Uno es el número de muertes. Dos es el número de muertes. Después de mucho tiempo. Después de que todo el personal hubo completado sus inyecciones. Cada asesino tiene una alta pendiente científica y técnica, un alcance de mil metros y ninguna dureza. El final de la historia. Los soldados, los asesinos están en el campo de batalla, los otros tiradores están en el área segura y el equipo es adecuado para su uso, por lo que puedes usarlo a voluntad y no necesitas administrarlo. Él. Originalmente, era un asesino en el campo de batalla y, en realidad, era un asesino débil. Sin embargo, el resultado es que a los asesinos no se les permite estar en el campo de batalla y los asesinos son estudiantes. Y Dios. La información mutua de otras personas es muy buena de ver, y muy pocas personas tienen la capacidad de alcanzar el resultado. Después de confirmar cada éxito. Después de ver al estudiante, el dueño de la torre de vigilancia de repente abrió el camino. Empieza la comparación. Un trabajador del castillo bien organizado camina sin problemas. Para que los estudiantes suban al tren, prepárense para entrar al campo de batalla. El resto de los estudiantes estaban en el tren expreso y los trabajadores en el tren. La única persona que llegó fue a... De repente. Se acabó el salto. Debido al hecho de que el sistema se ha iniciado, es imposible pasar mucho tiempo sentado en la escalera. El otro propósito es matar a 200 personas por primera vez, un monstruo sin poder o ni tiene. Tiempo de la primera visita. 20 minutos. Sin embargo, el número de muertes en la zona llegó a mil y la tasa aproximada de muerte fue de más de mil. Sin embargo, la capacidad de ganar no es constante, por lo que la demanda de desarrollo está aumentando y el tiempo para el talento y los recursos está aumentando. Este es el primer acto y los personajes finalmente han llegado. ¿Quieres abrir la escuela? A partir del libro, vemos una escena trágica de la muerte inmediata de un general y la visión de una única figura blanca en un castillo de acero, seguida de un descenso honesto. Esto es lo correcto, los zapatos de succión están hechos y los truenos y relámpagos están llenos de habilidad. Aquí está el niño, fortalécete. El comandante, los funcionarios y los profesores presentes vieron la destrucción de la ciudad en un solo acto. Puedes verlo directamente y luego podrás ver el talento. Shiranichi es un estudiante de escuela y la estación está a punto de explotar. Es una locura. No me voy a ir y voy a dar un paso más. Sala de dirección. El paso final fue poner directamente el hierro sobre la pared metálica y la acción de la carrera para llegar allí y los efectos de los herrajes metálicos. Foto especial tomada por el director de fotografía. Apariencia, el camino activo del anciano. En comparación con el inicio del estudio, el estudiante de primer rango en el campo de la investigación científica, directamente al final del estudio, la idea es que el otro debe fusionarse para convertirse en un científico. Es un récord de los últimos años. A continuación, las cuatro escuelas serán ocupadas por un oficial militar, un arquero, un guardia de seguridad, un luchador, un asesino, un comandante militar y un comandante militar. Vea el propósito de ver la página y también imprima la pantalla. ¿Eres un hermano, un hombre de fe abierta, ¿es esta tu escuela? Una buena imagen es una secta de artes marciales. ¿Una secta de artes marciales, Nano Academy? ¿Tienes fe? ¿Alguna vez has visto esto antes? No sé qué decir, estoy vestido de negro. Cuidado conmigo, haré un decisión, llegaré allí. Los funcionarios y el personal militar estaban consternados ante la zona de seguridad en el terreno. En ese momento, Suchen tomó la iniciativa y entró al teatro. En el bosque remoto, un grupo de feroces devoradores de color rojo, un grupo de gorrones, creyentes GBL, glotones y otros monstruos corrían salvajemente. En ese momento, un tercio de la potencia de la escalera eléctrica del castillo se había agotado y quedó completamente destruida. ¡Ja! Otro trabajo ha terminado, la persona dueña del enemigo ha llegado al campo de batalla. ¿Estás aquí? El estudiante estaba en el suelo. Caer, levantarse, caer, levantarse, inversión constante. Después de completar las operaciones, una y una máquina en movimiento a la altura de los muslos aparecieron en el césped. Durante su época de estudiante, fue un guerrero en plena guerra y un asesino llamado Chido. Otros observaron que otros estudiantes tenían una imitación impactante y los estudiantes estaban muy activos. Sin embargo, no encontré que la información de los otros estudiantes que asistieron a la escuela fuera insatisfactoria. He creado un equipo de tres hombres. Otro nombre para el jefe de gabinete. Gracias por su comprensión, recientemente terminé el curso, leí la clase SSS recientemente, no tengo experiencia con la clase SSS, no tengo ninguna responsabilidad sobre el resto del personal, solo soy un empleado. Oportunidad de salida si no quieres ser un equipo de tres miembros. Si no quieres que te maten, tendrás la oportunidad de recuperarte. En el campo de batalla. Patrón de masacre. Susay Cho emitió una orden sonora. Patrón de masaje, movimiento. La velocidad de estas pequeñas máquinas es incalculable y la velocidad de estos monstruos es rápida. Otras ideas, 20 personas con equipo pequeño, 20 personas con ideas incompetentes, un monstruo con una enorme potencia de fuego y un cuerpo sólido. Este fue el primer acto, y luego de ver al anciano que fue presentado en la sala, hubo un momento de conmoción. Si quieres ver la ciudad, es un poco curioso. Después del desarrollo de la fe, el hombre máquina empezó a jugar de nuevo. ¿Es este el caso de un científico individual? Los estudiantes están en peligro, ha llegado un grupo de monstruos y el camino desconocido se ha fusionado con el estudiante del maestro de máquinas, y la naturaleza primaria de los monstruos ha desaparecido. Científico mecánico integrado. Desde entonces, también actúa como ingeniero mecánico. Sin embargo, la defensa sanguínea del operador de la máquina es baja, el talento y el operador de la máquina son insuperables y el poder explosivo no es alto. Puede verlo directamente en la escena y el operador de la máquina también completó la operación. Ingeniero mecánico, zona de seguridad en tierra no segura, personal de máquinas de liberación segura. ¿Terminaste la carrera en la primera hora? ¿Odias tu vida? Capítulo 68 Anuncio de suspensión, conmoción a nivel nacional. ¿Le gustaría ser ingeniero mecánico con bata blanca? ¿Le gustaría ser operador de maquinaria en una zona segura? ¿Ha abandonado el campo, otros tres pequeños empleados de oficina, tres asesinos enterrados? ¿Etcétera? La máquina quedó en peligro y los otros estudiantes de la escuela fueron enterrados, fue un desastre. Las palabras del estudiante son agotadoras. Lea la historia del castillo. Para usarlo. Wang Mang, Zhao Junio, director de la escuela integral Shang Tsingsu Chen. Estudiante hecho a sí mismo significa que los demás están limpios. Una mirada burlona en el rostro de un profesor y una mirada ligeramente burlona en el rostro de alguien que otros esperaban. Durante la guerra. Rugido. En lo alto de la cabeza, las personas que tomaron la iniciativa de detenerse se detuvieron y llegaron a la máquina. Los otros monstruos tenían una estructura, y en las primeras horas de la mañana, las máquinas atacaban a los humanos. Cuando veas a la emperatriz, verás un grupo diferente de monstruos. Un dispositivo indetectable explotó en el centro de la entrada humana. Murió instantáneamente tras caer desde una distancia de 100 metros. La última vez que asumí el cargo fue hace 10 horas. El propio Susi se rió, sacó la llave y gritó. Ki. Ordenó que llegara todo el equipo y el personal. Un gemelo, dos binoculares mecánicos, comunicación instantánea. El monstruo actual es el comandante actual. Clan Kian, Clan Kian. Una gran explosión de equipos, dos y tres conexiones. La luz de fuego naranja explota en el cielo. Al poseer un gran ejército de máquinas de contacto, cultistas de GBL y monstruos como peces tentáculo, la mayoría de ellos explotan instantáneamente en la ciudad. Adhesivo. El camino de 10 vías de la línea de sangre roja llega a la fábrica de cristales del cielo. Este fue el primer acto y me quedé atónito cuando vi la cima del castillo. ¿Son estos ingenieros mecánicos lo suficientemente poderosos? ¿20 ingenieros mecánicos, solo 10 monstruos han muerto explotados? El poder explosivo de esta máquina es completamente acientífico. Por supuesto, tienes una pequeña defensa y un monstruo. Cuatro piezas. En un instante, la defensa estaba de cabeza y el ataque fue explosivo. Rugido. Cuatro binoculares rojos enojados, velocidad de aceleración y un giro brusco de la cabeza. Llamar. No he sido miembro de la Academia Nassan ya durante mucho tiempo, pero terminé de trabajar en el campo de la visualización. Inmediatamente, cada persona envió su propio héroe tipo asesino y se formó la oportunidad de atacar en la oscuridad. Sala de dirección. Explicación de Lao Zhao. Este es el poder mecánico del operador de la máquina, la buena imagen no es general, soy el viejo Zhao y he visto a otros. Desde entonces, las otras escuelas han sido enterradas. Dadas las circunstancias de ambas partes, he aceptado que los estudiantes en esta posición son similares. Miro al anciano, tengo un maestro mecánico, tengo una mano en la mano, estoy enterrado, el monstruo ataca y estoy en peligro. Este es un estudiante, la verdad no se entiende. El poder del equipo es grande, las palabras son daninas y no hay palabras. Secta de artes marciales. ¿Puedes unirte al equipo? Mira. Los tres asesinos de la escuela han terminado el máquina. En el escenario. Un grupo de estudiantes salió al ataque y el monstruo fue asesinado. Cabeza de escudo de carne del luchador Tokichi. Dos miembros de la familia fueron citados y tras el ataque partieron hacia el ataque. Los cuatro estudiantes tipo asesino fueron servidos en la mesa. Mi estado mental se encuentra actualmente en 600 puntos. Soy sensible al sentimiento de muerte. Antes y después de... Estoy feliz de haberte conocido. En la primera hora, un avión no tripulado surcó el cielo, llegó por la mañana y alcanzó los 100 metros de altura. Un pequeño avión de forma redonda y de color negro adherido a la parte posterior del cuerpo. El pequeño avión está flotando y todavía en movimiento. En la etapa actual, los otros héroes ingenieros mecánicos de fusión son los que tienen la capacidad incompetente de crear. Además, ha desarrollado la capacidad de moverse libremente y el exgeneral se ha convertido en un piloto flotante. De repente, aparecieron dos dispositivos separados en la cara. El asesino de tres manos y cuello de cuchillo es diferente por un momento, y nadie más sabe qué es. Termina. Después de recibir la orden del jefe, solo tres personas pudieron terminar la batalla. Un momento en el que solo cuatro personas estaban en el cargo y tres asesinos estaban cerca del general. Su chen mejoró repentinamente en el cielo. Simplemente mira la cintura de la otra persona y conecte el suelo o al suelo sin ningún ser humano. En ese momento, solo quedaban cuatro clavos. Cuando Tzumeko cae, su imagen desaparece y no se puede ver. Los tres asesinos que llegaron al lugar. Sniff. La velocidad de la cara fue tan agradable que la pupila del matón era una, no se encontró la raíz de la rebelión y las garras del usuario fueron apuñaladas. La velocidad de ambos asesinos empresariales ha mejorado y se ha completado el momento de la partida. Gente. X2J dólar. ¿Eres realmente un asesino? Dos asesinos mirando la ciudad con rapidez y rapidez. Adhesivo. Sonido. Una feroz tormenta de color azul profundo apareció directamente en el cielo y en el suelo. Una velocidad similar a un rayo, un ataque de cuatro personas, un asesino herido y un poderoso ataque relámpago de dos ojos. Cuando uno de los cuatro monstruos entró en contacto. Yulon. Una voz. De vez en cuando estalla un trueno en la escena. Solo hubo cuatro comidas, y en ese momento la explosión alcanzó un cuarto y medio de pedazos, y la primera vez que el asesino estuvo allí, el fuego estaba ardiendo. Naturalmente, la muerte de un monstruo es una muerte verdadera. La muerte de un asesino, una posibilidad de recuperación. El inicio del proyecto ya ha llegado, en apenas cinco minutos. Había veinte monstruos y un estudiante murió mientras completaba sus estudios. Apareció un grito. El resto de la atención de los estudiantes ha llegado. La primera vez que salí no sabía qué hora era, y cuando lo terminé, estaba vacío. Originalmente, fue creado y murió. El miedo a no poder comprender la sabiduría de una persona pequeña, y la falta de talento humano y coraje para atraer a los demás. Sin embargo, hay dos asesinos empresariales y los medios para encubrir los cargos se toman de inmediato. A otras dos personas se les ocurrió la idea de una autoescuela en la ciudad y comenzaron la construcción de la escuela. Oportunidad de reactivación. En el momento de la llegada del recién llegado, se completó una hoja de papel y se completó un dibujo por separado. Tan pronto como el cliente vio la tarjeta de presentación, la sacó inmediatamente. Llegó por la mañana y falleció en el aire. El asesino es un asesino común y corriente, y la velocidad de vuelo de cada asesino alcanza unos asombrosos 200 metros. La velocidad del vuelo es buena, pero la velocidad del vuelo es corta, es arrogante, pero es un análisis de punto débil. Can. Un dispositivo volador no tripulado y un arma oscura. Dos personas se encuentran y se suicidan. En el primer acto de contacto ininterrumpido, los dos sintieron un cosquilleo en el pecho, una sensación de desánimo en la cabeza y una línea transparente que apareció en algún momento. Estas son las dos líneas fundamentales, la correcta es la línea de succión de eyección del dispositivo mecánico tridimensional. Una armadura de pecho tipo asesino con un dedo recto y una doble posición. ¿Qué es esto? Un placer. Juguemos. Cuando los dos estábamos listos para probarlo. Frente. El relámpago destella por todo el camino. Una sombra negra, dos luces de espada eléctricas de color azul intenso y dos cuerpos fueron penetrados. Un segundo abajo. Su Chen 3-3 arrodillado en la hierba, con dos brazos abiertos y abiertos, y la sangre de la espada quedó rápidamente expuesta a altas temperaturas. Decapitado. Dólar, 4 na dólar. Ubicación personal del cliente de la tarjeta de visita. Antes de la muerte. ¿Eres científico o ingeniero mecánico? ¿Existe un poder diferente para el rayo? ¿Te gusta jugar? Estos son los pensamientos de un asesino antes de su muerte. En ese momento, los tres asesinos murieron. Cuando el plano de tierra se transforma gradualmente en un fragmento, desaparece. Entretenimiento, área segura, otros estudiantes burlándose de los estudiantes en la escuela, confirman que otros han muerto, no estoy apuntando al espejo, pero tengan cuidado y estén a salvo. ¡Ups! exclamó Yoichi Sussei. Cuando vi el cuerpo desaparecer en el suelo, me reí. El propietario de la violenta ruta de informes de la Torre de Vigilancia, Kioto. Procedentes de la Escuela de la Secta de Artes Marciales. Veinte personas. Puede recorrer el castillo de cuatro lados, la guía completa y la guía completa de cada canal. Cuando desperté, estaba muy feliz de ver la luz del día. Se ha completado la duración del puesto en la Academia Nasanya. Cuando lo vi en un acto, me impactó verlo todo en su totalidad. La cantidad de personas que han alcanzado el mayor nivel de éxito en el mundo y la fuerza de las personas que han alcanzado el mayor nivel de éxito en la ciudad. Incluso si no sabes cómo hacerte famoso, o si ves a alguien que ha fallecido, los medios por los que se verá afectado serán impactantes. Cinco minutos abiertos, veinte monstruos asesinados, tres estudiantes. ¿Sabes qué hacer? Capítulo 69 Rompiendo Récord de Batalla, Parte 3. ¿Has jugado el juego? ¿Una persona mató a cinco minutos en veinte minutos, tres estudiantes asesinados? ¿Tienes la capacidad de cambiar el poder de un científico? ¿Es posible usar el poder de un héroe? ¿Raijin? ¿Shenchen? Este y oeste, he escrito sobre eso. En realidad, uno persona y veinte monstruos, tres personas, y la cantidad de personas son tan aterradoras que la mayoría de ellos morirán. Punto en la torre del castillo, las palabras de las cuatro circunferencias del castillo terminaron en fragmentos. Era tan magnífico, y cuando se puso de pie, vio una ola de globos oculares, y cuando parecía un genio, parecía un genio y apareció en el campo de batalla. El viejo rey, el viejo, el viejo, estoy aquí. Servió Wang Man, que estaba en el castillo. Profesor Nakana me del personal docente, 8-4-O. Estoy seguro de que me han dado 10 pies de fe en mi familia y otras personas han confirmado sus intenciones. Se han nombrado profesores de otras escuelas. Uno de los profesores dijo, buena familia. ¿Es realmente un operador de máquina? Se completó la invitación a la capital y el resultado fue que los estudiantes se suicidaron y luego se suicidaron nuevamente. ¿Quién es la otra persona? Mangunado. Es necesario tener un buen trabajo en mi religión, este es el período de formación y es posible realizar otros estudios por cuenta propia. ¿Alguna vez has oído hablar de un científico? ¿Te gustaría hablar conmigo? Cuando llegues al final del Shogunato, verás una acalorada reseña del espectáculo. Hay 20 asesinos de primer orden en el país, en todo el mundo, y el récord de derrotar a la capital. Naturalmente, en ese año, la Universidad de Jianglu tenía 12 jugadores en la primera ronda y 16 en total. Hermanos, ignoran el camino que se combina con los héroes de clase, originalmente nadie se unió a otras escuelas, y allí son sectas de artes marciales. Si quieres leer el grado SSS en casa, puedes conseguirlo. ¿Ataque inverso exitoso? El récord más monstruoso de resolución de la naturaleza primaria, finalmente derrotado. En este momento. El talento del anciano se ha sacudido y desaparecido, y el camino ha sido tremendamente dinámico. Este es un milagro, el ingeniero mecánico más frágil, pero definitivamente es un héroe en el vecindario, este es el primer lugar que viene al país. En verano, la ciudad es un milagro. Solución de primer orden 16 El registro de la muerte de tres personas y la muerte de los otros héroes en la ciudad. Espero lograr algo determinado. Longitud en el futuro. Entonces comienza la explosión. La voz de la palma se eleva. Caído. El movimiento de sonido y trueno del campo de la orquesta, el movimiento violento del sistema no tripulado. Si puedes envejecer, no podrás darte el lujo de tener un nieto. El cálculo es de una sola pieza. Por supuesto, esa es una pequeña inversión para quienes se unen a la secta de artes marciales. En el campo de batalla. La rápida penetración y expansión forestal de Suchen Feng. Hay muchos monstruos en esta área y aparecen muchos tipos diferentes de monstruos. En la primera hora de Suchen, 20 personas con equipo pequeño fueron nuevamente despedidas y por la mañana llegaron y buscaron a 4 personas en el bosque. Suchen, 20 personas han sido asesinadas, 3 personas han sido asesinadas. El sonido de una voz en el oído de la aldea. La respuesta de Suchen por la mañana, cuando un pequeño monstruo visitó el bosque, dijo. Bueno, otras personas se están autotransfiriendo. Aprendiste cómo pasar la habilidad y cuando alcanzaste la habilidad del gran rey demonio. Suchen, podrás apartarte del camino. Mi objetivo es comprar el espejo y el plan no está garantizado. Suchen Dao. No uses protección, debes tener cuidado con las plantas verdes en el campo y el crecimiento será beneficioso. Sí. XN. Cada estudiante comparte 4 beneficios adicionales de recuperación del volumen de sangre. Esta es una planta que tiene un efecto beneficioso sobre la población, por lo que es una planta que tiene un efecto negativo sobre la población de cada estudiante. En otras palabras, es el más popular en el bosque profundo. Cuando el bosque fue asesinado en el bosque. Hace mucho tiempo, hubo una competencia entre los 3 estudiantes más famosos de las 4 escuelas. Toda la capital está muerta, 3 empleados enterrados y enterrados, toda la capital está muerta. Un estudiante que falleció, el famoso camino de Ampu. Mi talento está aquí, pero no puedo ver el fondo de la historia. ¿De quién estás hablando? Un estudiante murió, la historia común de Ampu. Gras. Lo que escuchaste es cierto, los otros 2 SS, ¿tienes alguna habilidad especial? Necesitas conocer el camino. Soy un asesino, no puedo comparar la velocidad de un operador de máquina, ¿puedes confiar en mí? La última invitación a la declinación celestial. La imagen de la deidad celestial, no he fallecido. Es posible eliminar la ciudad. Si vamos a ser eliminados, seremos eliminados de la escuela. ¿Lo harías? ¿Te gustaría ser un luchador de la escuela secundaria? Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, no quería ir, pero no quería hacerlo. Hubo un conflicto entre los guerreros. Mensaje del miembro del personal que vino a la tienda. Desfavorable, tercer rango, jefe del tercer rango, el equipo del gran ejército y la mañana de la llegada del bosque, otros ataques especiales son ataques especiales. La voz de cierta persona temblaba. Buen punto. La próxima vez que me vaya, seré reemplazado nuevamente. El tiempo apremia, hay que eliminarlo nuevamente, afirmarlo y eliminarlo. Alcance. X5. Hubo otros 5 estudiantes que asistieron. 3 escudos de carne, 2 magos. Conocimiento especial. Como resultado, cuando llegas al final de tu vida, te vuelves muy capaz. En medio del bosque apareció una gigantesca sombra negra, invisible a simple vista. Capítulo 70. Un gigante ficticio, 4ª edición. En el bosque. Cantidad de monstruos de 4 rondas disponibles. La gente con equipos pequeños explota en el bosque de vez en cuando. El sonido de las explosiones estalló una tras otra, y cuando la ciudad estaba en el aire, llegó una ola de extrañas explosiones por la mañana y el origen de la explosión se escapó, provocando poca actividad. En ese momento, el objetivo de 200 muertes misteriosas era de Etsu a Etsu. Tiempo muy limitado, 12 minutos. No se punto M44 o 0. En el momento del empleo. A lo lejos, una gigantesca sombra negra se cernía sobre la arrogante mañana. Sin embargo, hay un pequeño monstruo en la muerte, y la muerte no es cierta. Después de eso, pudo usarse nuevamente y fue reemplazada por una versión de piel gruesa. Un ataque de 3 cañones con una forma diferente y un arma flotante. Probémoslo, definitivamente vale la pena. En este momento, la verdad es que la altura del cielo es de 100.000 metros, y el ataque está flotando, el ataque está flotando y el enemigo muere. Es posible una transmisión directa desde una máquina no tripulada. Visitó todas las partes del país. ¿Cómo puedes soportar esta pequeña y extraña situación? ¿Es cierto que eres un héroe de grado E? Si no lo entiendes, soy un científico de grado SS. ¿Eres un gigante? Han llegado los ojos de toda la ciudad. ¿Es similar al ojo humano? Lo que ves cuando lo ves es un pequeño gigante, de solo 30 metros de altura. El profesor Wangman, que estaba en el castillo del castillo, fue transmitido directamente y la ciudad se vio obligada a permanecer en la ciudad. ¿Es cierto que estás en peligro? Sala de dirección. Después de ver la pantalla, tenía miedo de no poder cambiar de opinión y tenía miedo del miedo. Como resultado de la realización del sueño, tengo miedo de ser un genio. La primera vez fui el primero en realizar el sueño de convertirme en un genio. Habrá un sistema de audio desatendido para comunicación y notificación de peligro que llegue al sitio. Como resultado, ha aparecido la batalla de jugadores talentosos, y es importante saber que es imposible morir. Sin embargo, inmediatamente me negué a ser entrevistado. Otro sentimiento, es posible morir primero. Cuando llegues a este lugar, escucharás las palabras Lao Tzu, mira la historia, y los demás serán derrotados por la canción. No se completó la mejor actuación posible, pero fue verdaderamente una muerte. Bosque, Furusugami. Su chengzen está a cargo de desatar los truenos y es capaz de volar y disparar. El arma flotante es originalmente la primera forma. Arma de cuerpo sur. La segunda forma de aparición. Un cable eléctrico o una línea explosiva magnética, un rayo que puede aparecer y desaparecer durante el mayor tiempo posible y un objeto con una alta multiplicidad de muerte. Ahora tienes 600 puntos de logro espiritual. Tan pronto como el nivel de peligro es alto, no es posible ser un héroe común y corriente. Se trata de un gigante que ha sido llamado a luchar contra el general. Es necesario otro gigante, una muerte es inevitable. Afueras del bosque. Un equipo de tres guerreros y un equipo de dos magos. Cinco personas estaban preparadas para ser enterradas. ¿Tienes alguna experiencia extraña en esta área? ¿Tiene que ver con el cuerpo? Antes de la llegada de uno de los magos, escucharon. Un paso estaba ardiendo, y su cheng fue confirmado, y el pequeño hombre del equipo fue atacado repentinamente. Fusión completó una clase heroica de estudiante lobo dorado, con el dedo usando un libro viejo en el pasaje. En otra ocasión, estaba en la posición, lo escuché y otros. ¿Te gustaría matarme? Entonces atacaré a cinco personas, tres jugadores de escudo de carne tipo A, y lo haré. Matarte. Junkin y cuatro, otros que poseen capacidad de automotivación, uy. Actualmente no hay muchos extranjeros en la ciudad. Es solo una cuestión del entorno de importación, de que no se causen daños y de otras muertes en la capital. No hubo competencia. Finalizado. Chongsein Otower, reencarnación de los bosques con mínima demanda. Es posible unirse inmediatamente a la secta de artes marciales de la escuela. Cinco personas llegaron por la mañana y buscaron horrorizadas en el bosque, y cada tipo de medio de muerte necesario se concentró en el lugar oscuro. Bosque Furusugambi. La línea de explosión magnética es completamente funcional. Un monstruo gigantesco de cien metros ha llegado a las cercanías y la línea de explosión magnética ha alcanzado su objetivo, ¿debería moverse? Youfou. Suchen Zai nació como un gigante. La antigua presencia del gigante se acortó y fue más fácil lograr la superación personal. Cinco segundos después. No hay diferencia en apariencia, y las instrucciones alimentarias del general Suchen están en el dedo medio y el pico. Ligera fuerza. Estoy mintiendo tilde salió la voz de Ichido Kansuke. Después de la llegada del gigante, la primera hora de ataque, la incomparable bolsa del gigante expuesta y finalmente la caída del gigante. Murió instantáneamente tras caer desde una distancia de cien metros. De repente. Un gigante masculino de gran altura, una palma derecha de la palma derecha con un solo latido y un general fuerte y motivado. El poder de los gigantes es extremadamente aterrador y es posible que un hombre aterrice en el campo de batalla. Cuando vi la era poschugún, me resistía a hacer cualquier cosa que estuviera prohibida. En el momento de su llegada, el general había llegado a la posición. Dispara. Dispara. Un feroz cable electromagnético de color azul profundo se dispara directamente al aire, y la cabeza de un gigante gigantesco sale disparada por la mañana. El gigante se levanta rápidamente y contraataca, toma la mano derecha y usa ambas manos para prepararse. Un gigante gigante que puede penetrar instantáneamente la línea de fuego. Salud. Flor roja y blanca unidireccional, y es una broma. La velocidad del gigante finalmente se dominó en un solo paso, y lo único que quedó fue el cuerpo físico, que es el método de defensa moderno. No ir más a tiro de alta ciencia y tecnología, Nasai es sorprendente. Un gran ejemplo de apariencia sencilla, la muerte de Kokosu. Una fábrica de cristal con un linaje de color rojo intenso y una pared frente al cuerpo gigante. ¿Estás enojado? Furusugi se sorprendió al ver al personal allí. Un error. 10 negros terminados. Un tanque. X5 el sonido de la voz cae de repente. Salud. Una única sombra negra gigantesca e incomparable ha llegado a su fin. El peso de un gigante de 30 metros y el peso de 20 incondicionales. En este caso, lo único que había que hacer era pasar la carrera gigante y, además, los cinco estudiantes de nivela habían completado el curso. Cinco personas murieron. El número de Kasei llegó por la mañana y la torre de Shigeo se fue volando. Kyoki. De la escuela de la secta de artes marciales, solo un gigante masculino de 30 metros de altura. Haga clic aquí por un segundo. ¿Cuándo murieron cinco estudiantes? Me quedé en shock cuando lo vi por toda la ciudad, frente a una estación de televisión integral, y por toda la ciudad. Capítulo 71 El misterioso extraño que estaba flotando, Su Chen, se fue y murió. Los gigantes con sangre alta y presión arterial alta son asesinados, o van a morir. Soy un demonio, y a medida que avance en mi talento, me atrevo a imaginar que lo lograré. Entonces. ¿Está muerto otra vez? Un estudiante muerto de la escuela Shioh Gakuin pregunta. ¿Es realmente posible que vayas a morir? Un camino extraño. Creo que los cinco seremos asesinados por un gigante. ¿Eres creyente? De repente, se desplomó. Esta es una historia japonesa de otro oficial. Pensamientos excesivos y miedo excesivo. Para todos los demás, el gigante Shirando de la capital fue repentinamente derrotado. El sonido de las cinco personas que han llegado a las cinco personas, las cinco personas que son sabías e inteligentes son las que son las que están siendo asesinadas por los gigantes. En un breve y breve momento, un gigante fue asesinado, y en ese momento, ¿era realmente posible morir? No hay gente en el campo de batalla. No tengo idea de cómo terminar mi pensamiento, pero estoy seguro de que sólo tres de nosotros podremos hacerlo, y sólo uno de nosotros podrá hacerlo. Debe terminar, seco. Acción antipositiva, eres un demonio. Los tres hombres rápidamente lograron el éxito. También se repitió la muerte antizenido, se repitió el gran fracaso y los demás estaban destinados a ser buenos amigos. Una competencia justa entre la selección de jóvenes talentos verdaderos y los otros tres generales. Al final, lo enviaron de regreso a la escuela Sante y Gakuin y murió. Sala de dirección. La escuela de las cuatro direcciones, la escuela de la sombra oscura, todas las piezas han sido interrumpidas. La voz explicativa del anciano. La cabeza del jefe se sorprendió, y el fuego flotante de dos etapas del ingeniero mecánico, y el otro. Uno pudo crear una nueva vida. Una vez que se completó la remodelación, se completó la línea de bombardeo magnético, y en una muerte, un gigante murió y los tres maestros mecánicos fueron destruidos. Pude verlo en la escena. El poder de combate individual de Shuchen rápidamente trascendió al equipo de tres personas. Si tienes otras opciones, elige tu propio equipo de tres niveles, elige uno y maximiza tus talentos. Esta es la verdadera fuerza de ser verdaderamente valiente, y soy un pequeño observador. Una gran nueva generación de talentos, un arma flotante de dos etapas y la familia no es un científico universal. Muy poca ganancia. Este es la clase S, la guía de estudio y el otro es el científico de la clase E. Se requieren las cuatro direcciones de la escuela, el tiempo pasa, la familia humana se establece y el monstruo aparece. Mueren y las demás personas quedan enterradas en el pensamiento. ¿Qué necesito decir? No tengo otras personas que usen binoculares, pero es solo cuestión de tiempo antes de que puedas leerlo. No comencé con una buena vista, pero la forma en que se me ocurrió la expresión fue tanta como esta, y la forma en que la vi cuando cambié el sistema. Una persona con ojos brillantes, una persona con buenos ojos, una persona con buenos ojos y una persona con una escuela de cuatro vías. Como resultado, la habilidad del quinto equipo es tan grande que resulta aterradora. En el bosque. Ahora están apareciendo muchos pequeños monstruos en la ciudad. ¿Estás seguro de que la capital no está atacada por un pequeño monstruo? Es una buena imagen. Me reí cuando la vi frente a la pantalla. Actualmente hay suficiente distancia para cubrir la distancia. Un monstruo con una diferencia de 100 puntos. Hay suficientes monstruos en Konouchi y 100 monstruos fueron asesinados nuevamente. Tengo rencor contra la demanda de empleo en este momento. Como resultado de la muerte del monstruo, el enemigo mismo fue derrotado y el dragón de los cuatro elementos fue derrotado. Este es un tipo de método vengativo que informó el profesor Zhao Junio Suchen, un miembro de la facción Shifanga Queen Rimata al que le gustan los héroes de grado A, que actualmente está enterrado en el mundo exterior del bosque. Ya conoces el camino. Es solo que a este grupo de personas no se les permite ser visto. Taku perdido. A finales del siglo XX, aparece un verdadero monstruo de fuego Titeri y, después de la muerte, se gana una pequeña cantidad de fuerza y se recupera una gran cantidad de sangre. Suchen pensó en el brazo derecho. Se fue una feroz tormenta furiosa. Sonríe. Una marioneta de trueno enojada estalla en llamas en su cabeza. Los ojos gemelos del monstruo de fuego explotaron, se levantó la mano derecha y las llamas explotaron por la mañana. Hay muchas versiones diferentes que aparecen en la pantalla. ¿Dónde murió la furiosa capital del trueno? Este es un monstruo que tiene desempeño y habilidad reales, y es capaz de formar una tormenta. Durante el análisis de las debilidades faltantes, los indicios son que la operación se completó y murió. El ataque de Suchen, el encendido del monstruo de fuego y la muerte exitosa del monstruo de fuego Titeri. Una explosión de llamas emerge del interior del cuerpo del monstruo. Se expone directamente al sol y la piel se cubre con una tenue llama. Se encendió la imagen de la persona que estaba a cargo del desarrollo de Suchen. Flujo acelerado de sangre por todo el cuerpo, lo que resulta en un pequeño aumento de la fuerza. Este es un monstruo de crecimiento, y el crecimiento de las plantas en el cielo despejado ha ido y venido. Se produjo el primer movimiento de crecimiento y rápidamente se fue volando en la dirección opuesta. Es solo un monstruo congelado. U directamente, el gigante Shobin Paku, una muerte debe morir. La próxima vez que lo obtengas obtendrás más beneficios, serás más ágil y mejorarás tu salud mental. Después de la muerte, el monstruo simplemente crece. Suchen llegó por la mañana y se escapó del medio del camino, se acercó a los demás y se fue para desafiar al dragón del trueno, atrayendo resentimiento. La torre del castillo, la sala de transmisiones y la red han llegado al telón. Hace calor en la ciudad. Este es el daño para la familia. Un rayo mata al monstruo de fuego muerto, el segundo mata directamente al monstruo de hielo. El nuevo nacimiento del gran, soy el cuarto héroe de clase A, y el otro es... ¿Diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre los dos en la categoría SSS? ¿Hay algo más que se pueda hacer? ¿Es usted un elemento atacante? ¿Es esto cierto? ¿Es verdad? Un dragón de elemento eterno que desafía a una persona a abandonar la ciudad. En el campo de batalla, en el campo de batalla, el dragón elemental es la demanda de una colocación militar exitosa uno a uno. Talento, combate, combate, talento, desafío y muerte, y después de la muerte, toda la fuerza laboral se puede adquirir en la ciudad. Lo que se traduce en una mejora significativa. Por supuesto. Sobre todo, debes solicitar un nuevo héroe de clase A de cinco clases para que asuma el desafío, con un nivel infinito de habilidad. Los extranjeros se vieron obligados a abandonar sus hogares y otras personas originalmente pudieron ver los altos estándares que habían desarrollado, pero en este momento era obvio que el comportamiento inmaduro de la emperatriz era decepcionante. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfil Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfil Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 72 Esto es lo que pasó, estilo Ichia. En la sala de orientación. Se desconoce la explicación del antiguo propietario. La secta de artes marciales se ha establecido y después del aumento, los cuatro elementos han sido eliminados directamente. Es una misión imposible completar esta misión. Explicación completa. Si quieres verlo debajo de la mesa, deberías verlo. Este es el caso para los profesores de varias escuelas. Transmitido directamente en la página de One Man, lea y escuche. ¿Realmente estás pensando en alguien más? Posible muerte y primer despido. El profesor Zhao Junio también es uno. Lo mejor que hay que mirar es la situación sin precedentes que está ocurriendo actualmente. Deberías ser valiente. Deberías ser valiente, y la afirmación final es la muerte. La reseña del profesor. Es el jefe de la secta de artes marciales y tiene muchos puntos en otras ciudades. Como resultado, se nombró al director de la escuela, los otros miembros se reunieron por primera vez, los demás miembros del personal llegaron a la base de los monstruos y las 200 personas que murieron fueron asesinadas. Después de la batalla final, la cantidad de monstruos disminuyó a mil. ¿Es diferente? Actualmente incapacitado, con requisitos previos. Incapaz de sufrir lesión, incapaz de morir. Y abandonar un elemento dragón desafiante, no poder recibir lesiones, no poder morir. En determinadas circunstancias, es posible que el propietario no sea consciente de la situación. Una persona en la cima del castillo. Guanaru, sos insuchen. Debido a la situación inexplorada en ese momento, la situación era completamente desconocida. La primera visita duró 20 minutos, pero el objetivo principal era matar a 200 personas. Es un elemento desafiante. Atraer enemistad y atacar a pequeños monstruos es cierto. Lo principal es que los monstruos circundantes son pequeños. En lo que respecta a la esperanza, se ha logrado la redistribución, y la distribución ha sido la mejor en el este y el sur, con la mayor cantidad de monstruos. Salud. A medida que la temperatura disminuye, el área se convierte gradualmente en hielo y nieve. Muerto. En el bosque del campo de batalla se cuentan diferentes historias de las cuatro estaciones del año. Dentro de las cuevas de hielo de Fujian, hay un dragón blanco en el lado oeste de un artículo. Había tres personas, Takade Tobi y Suzume Takade. Cada vez que el dragón era expulsado, se excavó una bocanada de agua y el hielo cerca del enviado de la ciudad era tan alto como una grieta de hielo, y el pie daba mucho miedo. Nos vemos lejos. 20 miembros del personal de equipos pequeños son responsables del desarrollo, un miembro del personal del equipo es liberado cada 5 metros cada 4 veces alrededor del lago de hielo y se proporciona seguridad. Ataque. Después del ataque sorpresa, Susie ordenó directamente el ataque. Coche. Un avión pequeño con una sola forma y un arma de capacidad de color azul. Control directo de capacidad y explosión de cueva de hielo. Un dragón de hielo gigante bajo ataque, se levanta inmediatamente y grita rugido. Los ojos gemelos blancos son claros y la superficie del lago está en el medio. En esta pequeña clase humana, el cuerpo principal de la criatura está descansando, ¿es posible sobrevivir? Un dragón de hielo gigante se levanta inmediatamente y baila con alas gemelas de cristal, una raíz, alas de dragón de hielo, Alan Yoko 9 en A general, ataque formación Shu. Rápido. Sin embargo, Chen fue arrogante, inmediatamente se dio la vuelta y evitó caerse, todos los cuales fueron ataques helados. Nacido en Husin. La contemplación no correspondida de su Chen. La velocidad de este dragón gigante es desagradable y la velocidad de ataque también es desagradable. La velocidad, la capacidad, la destreza científica y tecnológica y el éxito autosuficiente son sólo un enorme dragón. Desafortunadamente, actualmente está muerto, por lo que es una pérdida de tiempo. Sólo duró 20 minutos y actualmente sólo duró 6 minutos. Cuando llegó el momento, llegó la primera vez. Último rencor reutilizado, flujo directo de una onda. Hasta donde llega el pensamiento. El iceberg es un dragón gigante y la extrañeza de las cuatro canciones en el bosque es asombrosa. Un grupo de monstruos llegó a la misma hora de la mañana y llegó al lago Ping. Adhesivo. Dragón de hielo, inmediatamente volando lejos de la cueva de hielo, cielo cuadrado, una noche, el viento helado escupió violentamente en la boca, cubriendo directamente la superficie del lago. ¿Es este un ataque grupal? Su Chen se sorprendió por un momento. Tan pronto como llegué allí, soplaron vientos helados y helados. Cuando desaparecieron los vientos helados y helados. La mano de Su Chen, un rayo feroz y enojado, una figura rugiente, una dirección directa a la bolsa del dragón gigante. Cero. Una voz explotó y el dragón gigante explotó. El elemento rayo que daña el hielo y la escarcha es extremadamente poderoso. El primer vuelo a una cueva de hielo. Comparecencia y sentencia dictada. La diferencia en el campo de la disciplina, ya sea grande o pequeño, es la sabiduría. El enemigo no tuvo éxito y el enemigo obtuvo el éxito. Salud. La cueva de hielo de la Kokun Yoya, la cueva de hielo del gran dragón Chikwori, la gruesa y pesada cueva de hielo del gran dragón, la cara general del dragón gigante, estas son las medidas defensivas del dragón de hielo. Sin embargo, Seiya murió y tuvo un seguimiento, la piel estaba cada vez más gruesa y la exigencia era mínima. Es invulnerable en un minuto y se puede acceder inmediatamente a la zona de seguridad del castillo. Si miras la cortina, lo verás. Desafortunadamente, no morí, pero pude golpear al dragón de hielo una vez más, y la última vez que no pude terminarlo, fui el primero en lograrlo. Felicitaciones a todos los demás. Buena suerte. Un enorme ataque de dragón con dos oleadas, no podrás lograrlo. No sé qué hacer, no quiero matarte. ¿Qué hacer? Es obvio que no podré lograrlo. Cuando llegué al lago de hielo. Últimamente hemos recibido muchas críticas y la construcción está bien preparada. Presentación de la introducción de una IA artificial similar a un avión pequeño. Por favor póngase en contacto conmigo. La expresión de su rostro era muy emocionante. La situación importante es ahora. Se completó la primera ola de éxito y lo último que hice fue ahorrar dinero para las tres escuelas. Se completó la primera ola y la primera vez que se completó el avión pequeño. La celda eléctrica está actualmente en pleno funcionamiento. Inmediatamente después de la fundación de la empresa, estallaron cada vez más truenos y relámpagos dentro de la empresa. El cable eléctrico está completamente equipado. El equipo está ensamblado. Se dio la orden. Veinte personas con equipos pequeños, un grupo de personas que llegan temprano en la mañana y pueden usarse para multiplicar el poder explosivo. Después de un poco de preparación y finalización. La sensación de llegar a la superficie del hielo provocó un repentino temblor. A lo lejos, había cien personas extrañas paradas en la distancia. Tres segundos después, cuando el ojo se pone en blanco, un trozo de papel negro parece ser diferente. Rugido. X-127. Son exhaustivos. Una gran crítica es que los diferentes tipos de monstruos han sido diferentes entre sí en el pasado. Ríndete. Un gran monstruo, ¿cómo puedo hacer que suceda? Me fui. Soy un perro frío, soy autoinfligido y he convocado a un pequeño monstruo para matarme. Me fui. Después de eso, el final de la historia resultó ser una muerte autoinfligida. No hay verdadera simpatía. Su chengmi está todo listo. Capítulo 73. Registro de persona eterna y sin ley. La situación actual es extraña y el ataque continúa. Inmediatamente después de la formación de su, la orden de bajar, quiso. Un gigantesco teléfono móvil eléctrico de 30 metros de largo con una extraña cabeza en su poder. Es solo un momento. El monstruo está totalmente preparado para imanes de alto voltaje y la animación es muy estática. Un punto de voz sonido capital sin salida de ley. Esta es una oportunidad que conducirá al éxito y la realización. ¿Cómo? ¿Es esta la ceremonia de invitación? ¿El monstruo está completamente discapacitado? ¿Tiene alguna habilidad el operador de la máquina? Desde entonces, la primera reacción ha sido hasta cierto punto. Hay 20 personas encargadas del equipamiento corriendo por el centro. Jo. Parecía que había dado en el clavo. Comando de llegada. 20 equipos en stock. 0E. La llama naranja explotó en el cielo y se escuchó el sonido de una explosión atronadora. La superficie es de color rojo medio, azul y blanco y el cielo está lleno de agua. La explosión iba y venía, y también fue buena. Después de que el artefacto suicida se haya convertido en cenizas, quedan en el suelo un sinfín de tipos diferentes. El linaje rojo llegó por la mañana y salió de la fábrica de cristal. Cuando ves al dueño de la cortina, la ciudad de Buda está cerrada. Descansar. Que descanse en paz. Los estudiantes que trabajan cerca del bosque ven la ciudad y ven el fuego y la explosión de luz en el cielo. Un estudiante tomó la iniciativa de oponerse a la decisión. ¿Cuál es la situación? ¿Se ha autodestruido el bosque? ¿Es necesario que me vaya? ¿Tengo que vigilarlos? Toda la ciudad quedó en shock. La boca del estudiante héroe de grado a escupe, mirando al personal por un momento. ¿No eres una persona egoísta? ¿Liberar? Cuando vi el castillo, el profesor me miró por toda la ciudad, estupefacto, y no dijo nada. Ataques suicidas en la carretera, otras ciudades pasando por pantallas de transmisión directa, se puede ver que esto es lo que llevó a la formación de Susumu. Este es el registro de explosión directa más poderoso de la historia. Una muerte. 127 momentos diferentes. Querido viejo profesor, que se ha portado mal en el idioma original, en este momento es completamente autosuficiente. Una de las mayores muertes jamás vistas. En el inicio de la nueva era llega a la estación más dinámica, la Gran Carretera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se han completado 127 renovaciones oficiales. Esta es una máquina rectangular electromagnética de operador de máquina de alta calidad, una explosión masiva de dispositivos suicidas reutilizables, el mejor método de asesinato de la historia. Una repentina caída de la voz. La capital ha llegado a su fin y la voz de la palma retumba. Producción exitosa. Poder exitoso. Un ingeniero mecánico principiante. Un cuadrado electrónico de ingeniero mecánico de alto nivel, que no tiene perspectivas de futuro. ¿Has llegado al punto? Un ataque grupal a gran escala, un verdadero ataque. ¿Lo viste? Si puedes verlo en la pantalla, léelo. En cierto castillo. Una captura de pantalla directamente de la pantalla que muestra la muerte de Takanori y una escena de autodestrucción del dispositivo que se está instalando. Jefe de la escuela, ¿perdí la voz? ¿Es esta la única forma en que puedo hacer esto? Si quieres matar a cierta persona, Wang Lee, podrás matar a cinco personas inmediatamente. Si puedes usarlo, tendrás habilidades mecánicas de alto nivel. El lenguaje de las personas de mediana edad y de los ancianos es uno de los mayores poderes de la vida y la llegada. Anteriormente, cuando visité la escuela, se completó el entrenamiento y se abrió la Alianza de Artes Marciales. Por supuesto. La otra persona es una determinada persona. Una escena explosiva que nunca desaparece, y se confirma el éxito del espectáculo. Cuando llegó, era un hombre de mediana edad vestido de negro y era el líder de la Alianza de Artes Marciales. Otras cejas están cerradas, los ojos están cubiertos con el área de la explosión del bosque y el corazón no está lleno de sabor. ¿Cuándo era el momento de ingresar a la zona segura del castillo en su? Para los estudiantes que han completado el curso o aún no han comenzado, los estudiantes deberían poder cambiar el área que están mirando. No me gustan las circunstancias personales de otras personas. La guía más diferente. Suchen. ¿Secta de Artes Marciales? Una estudiante famosa y poderosa de Kiyoshi y de Otakesi mirando la pantalla, abriendo camino. ¿Secta de Artes Marciales con una terminación de nombre, un verdadero líder que no puede aparecer? Sí. Habilidad práctica de grado E, despido. Los estudiantes héroes de grado S serán invitados a la ceremonia sin ninguna restricción legal. Otro grito famoso. El camino sin vida de H3. Dos exámenes de grado S. 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 El talento reinstalado es uno, es imposible desempeñar el papel de héroe de grado E, hay otras habilidades, pero hay muchas más control, cálculo. Otra forma de vida famosa. La forma de saber, cada paso del operador de la máquina es darse cuenta de la mente, y el resultado es que el operador de la máquina puede producir una máquina de alta calidad, tengo un nivel mental muy alto. Fuerza cuando digo esto. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres seguir adelante y recitarme? La capital está cerrada hasta el pico. La estudiante se ve obligada a detenerse. Sin conversación. Actualmente en reposo. La segunda hija estaba consternada, al igual que el viejo Kakamijo Ryosui. Es posible ver esto, y el nombre de la estudiante está en el rango de estudiante. En este momento. Cuatro ton hombre. Camino de apertura de escuela de mujeres. Este es el nombre de la escuela y hay miembros de la alianza. Me alegra saber que estás aquí, pero no necesitas leer más es verdad, no puedo concentrarme en eso, necesito hablar de ello. Sí. La visión a largo plazo de los extranjeros. Tan pronto como llegue, enviaré a mis hombres a la zona segura, y los famosos arqueros estarán listos para atacar, y todos los demás serán atacados. Tarifas para estudiantes regulares y profesores. Esta es también la primera exposición de otras funciones parciales. Además, es parcialmente eficaz y el índice de finalización es incomparable o se ha observado el índice de finalización. Según otras personas, se estableció y se establecieron una serie de planes. El resultado final es que la aterradora verdad es que el poder para recuperar el poder es una locura y toda el área es brillante. Este es el primer acto de posesión de la ciudad. Era hora de llegar a la zona segura de la ciudad. Lo encontré de nuevo y fui enterrado en la misma escuela. Capítulo 74 Victoria Imposible Academia Shifan, Academia Dark Shadow, Academia Red Cloud, las más prestigiosas y prestigiosas. Además, era el director de la escuela roja y el personal de la clase baja también fue enterrado. Cuando se creó el bosque. Bien. Todo listo, agente de mudanzas. Gritó en voz alta el oficial rojo. Muerte. Muerte, 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 etc. Porque maté a un estudiante, herría a un joven estudiante y es posible conseguir mucho dinero. Sin embargo, la carga física del desarrollo, el miedo que me viene a la mente y la capacidad de estar presente en otros lugares. ¿Es cierto que la primera ola es arrogante y arrogante? Mira la cortina. Tan pronto como el cielo esté despejado en los terrenos del castillo, los soldados en el campo de batalla, todos ellos habrán regresado si estás en un área segura, el enemigo te disparará. Todas las órdenes serán resueltas por ti. El resto del personal en el área segura está acalorado y con la sangre hirviendo. Es temprano en la mañana. Es una zona segura en la que las tropas de las escuelas de las cuatro direcciones y otras escuelas operan a la ofensiva. Sin embargo, al final del día, el equipo en el campo estaba estacionado en el extranjero, por lo que solo fue posible liberar energía, y el propósito del proyecto era concentrarse en el país. Cuando llegue al centro de Cebada, venga de Guangzhou. La pequeña sonrisa de Xu Chen, la distracción de Mana. En Wangqing se reunieron los jefes correspondientes. Es peligroso, es posible cambiar rápidamente los ingredientes y es un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. El orden de llegada ha sido confirmado. Sin embargo, se desconoce si se completaron con éxito las primeras 200 tareas y el número de tareas adicionales. Actualmente, la división escolar está bajo revisión y la situación actual ha cambiado. Después de llegar al fondo del ataque. ¡Bueño, ataque! Gritó el líder de la Academia Red Yun. Por un momento. En el campo de batalla se escuchó fuego, hielo, nieve, viento loco y varios tipos de voces rugientes. Al igual que este denso ataque, solo se necesita una ola para alcanzarlo. El horrorizado Rayman murió en la ciudad. Muerte. Iluminación Suchengume. Un elemento de gran ola en la superficie, varios tipos de magia, apariencia física, ataque de invocación, espadas de doble poder que se pueden quitar instantáneamente, energía eléctrica en la parte inferior de las piernas, demonios similares, penetración general y gente en el mar. Ataque. Cuando llegó el telón, Wangqing se puso de pie e inmediatamente tomó el mando. El personal al mando podrá dejar caer la máquina inmediatamente. Un 000. Un pincho de llamas dirigido al enemigo, un asesino empresarial que tomó la iniciativa de atacar al enemigo. Naturalmente, bajo las circunstancias del análisis de los puntos débiles, cuatro empresarios fueron inmediatamente expuestos a la bomba atómica y murieron. Una batalla injusta. Es verdad. Es fácil usar el poder, pero la experiencia previa es agotadora. Cuando esto sucede, el lugar se llena de tristeza. Fue una muerte fatídica para el hombre que pudo hacerse cargo y vivir allí. Apoyo de fuego aerotransportado con cañones flotantes. Se lleva a cabo un ataque de prueba tripulado contra un cañón flotante y el equipo de fuerza pesada en la superficie del cañón flotante se aísla en el extranjero. Por eso los guerreros pudieron ponerse la ropa y abandonar el ataque. Es solo que es una persona clara y la muerte de su chengzen. Hay más de 20 estudiantes de la escuela y es fácil enviarlos directamente. Salud. Compare los resultados. Veinte minutos después, el sonido de una voz de pendiente se apagó. Debajo del castillo, el castillo fue completamente despejado, completamente quemado y la pradera quedó completamente vacía. Debido a esto, 28 estudiantes se unieron y todo el ejército fue destruido. Gran fiesta de matanza en la zona. Cuando vi el castillo, me sorprendió verlo todo. Kyo Kyo Kyi. Kyo Kyo tiene 217 estudiantes asesinados en 20 minutos. Kyo Kyo tiene 38 estudiantes asesinados en 20 minutos. Entre ellos, había algunos estudiantes de otras escuelas de posgrado que participaron en el ataque y se unieron al campo de batalla. Como resultado, la capital está muerta. Cuando el talento está en un solo lugar, el área principal es el crecimiento de la persona. Básicamente, es una espada, un punditazo, una espada, un pequeño amigo. La segunda muerte del fallecido. Por supuesto, si eres derrotado, tendrás un efecto positivo, pero no podrás sobrevivir a la batalla. La prueba de idea original se basó en la habilidad basada en el tiempo, pero no se utilizó en la situación actual. Kyo Kyi. La secta de artes marciales ha sido completada, el siguiente paso de la serie. Secta de artes marciales, muerte. Cero personas, lesiones. Cero personas. Un gran festín, primera edición. Comienza la parte 1. La secta de artes marciales de este joven se completó después de finalizar la batalla. Rengia Red Yun, Dark Shadow, Shifangakuin Kodanduka y bisecta Jiyancekotatagashi. ¿Una secta de artes marciales? Esta es la persona que ingresó a la escuela después de ser aceptada. En tiempos pasados, la inmortalidad era algo bueno. Sin embargo, la cantidad de dinero que nunca se ha alcanzado es la secta de artes marciales, cero lesiones, cero muertes, belleza perfecta y bombardeos, sombra oscura, Shio Gakuin. La ciudad entera está en pleno apogeo con visitantes en las murallas del castillo, en las amplias pantallas de televisión, frente a los teléfonos y en la sala de retransmisiones. Buena ejecución de MT. Buena actuación de MT. Esta es la primera actuación de una persona exitosa en la capital. La diferencia es que yo decidí ir a la escuela. Es una pena que perdí. Mi lugar en la escuela de la sombra oscura, pero como resultado, la escuela secundaria del caballo negro explotó. Gracias, su tiempo seguía personalmente el registro histórico, y fue imposible completarlo. 217 registros, había 38 estudiantes. Escribí varios artículos sobre la muerte de la capital. Es una pena que haya entrado en la secta de artes marciales. Además de esta vez, la estatua de Buda también fue vista por los estudiantes, los ojos del profesor y los ojos de la ciudad. Breve y corta, 20 minutos, ruptura directa y permanente de récords históricos. Esto es lo más aterrador y aterrador. Este es un joven de 18 años y es solo un héroe de grado E. El dueño está enojado. ¿Existe alguna otra comparación entre Gianlui Taipei en el pasado? ¿En el mundo saldrá el hijo del destino del cielo? A finales del siglo XX, la primera vez que el grupo llegó a Guangzhou, lugar de donde se fueron Totó y otros. Después de llegar al baño. Kuju. La realidad es que está muy activo. Su Chen. Eres el dios eterno en mi corazón. Solo por eso nuestro personal está trabajando duro. La historia de la muerte de Su Seiya. Después de respirar mientras espera. El personal no descansa bien. La ciudad entera es el éxito de los logros, la ciencia y la tecnología, la necesidad de morir, lo afirmo y el fondo. Estás dormido, hermano, no puedo pensar en ti. País, el enemigo ha vuelto. Actualmente, hay diez puntos por la mañana, seis puntos por la tarde. Tómate un descanso. Cuando llegas allí, el descanso es una cierta cantidad de descanso. ¿Es posible ser el mejor del país? Desde el principio, otros nunca creyeron en ello. No existe, es verdad. Es cierto que el gran rey demonio tiene un talento que manifiesta verdadero poder. A medida que avanzaba el pensamiento, toda la ciudad quedó en shock y el personal nos movió. Esta es una escena que nadie más puede imaginar. Las japtanciosas palabras de Aruya Khan fueron asombrosas. Somos el número uno en la nación, independientemente de si se nos permite o no hacerlo. Apoyo incondicional, sosín sosé. No lo necesitas, no tienes que estar tanto tiempo y siento que serás el próximo. La primera batalla de su propia vida. También fue una actuación a la que asistieron cientos de escuelas. Después de que terminó la primera ola de batallas, había muchos monstruos en las cercanías del bosque. Cuando llegó la segunda ola. Los extraños monstruos en la oscuridad fueron resueltos de repente. Vi la transmisión directa de su seilla. Es posible ver esto, pero la diferencia es completamente diferente, tiene una estructura, tiene sabiduría y el grupo es débil. Resistencia horaria. Tres puntos por la tarde. Esta es la próxima escuela de desempeño en combate real, 800 escuelas. Se seleccionaron conjuntamente 512 escuelas. Inimaginable medio año y medio, 112 escuelas de nada, la razón es la causa, el significado no está claro, el movimiento es una gran confusión. 288 Gakuin Shin edición inferior de grado. Como resultado, 288 estudiantes fueron eliminados de la academia y era posible que pudieran completar la batalla frente al cielo. Es necesario evitar la noche y la dificultad de la naturaleza va en aumento. Por supuesto, esta es la historia del segundo cielo, y el encuentro futuro será mejor. Esta es la actuación de batalla real, el modelo es cielo blanco, noche negra, los estudiantes tienen el poder de la batalla. Después de llegar a la licorería de 5 estrellas. Cuando llegó la primera hora, todo el país quedó en shock, lo que significaba que no era un hombre pequeño. One Man, Zhao Junio, el director de la escuela y otras personas también se disolvieron. Es verdad. Es tan emocionante. No era necesario que estuvieran presentes ese día, o mejor dicho, las otras tres personas que pensaban en la verdadera naturaleza del hombre, y cuando se hizo público, fue arrestado. Durante la sesión de rotación. Cantado directamente encima de la cama grande en la canción. Llame. La voz del empleado estalló de repente. Capítulo 75 5 Formación del sistema de motor eterno, segunda relación de campo. Información sobre cómo utilizar la máquina. Hay una secta de artes marciales en la estación XXX, es un éxito. Aplicación abierta del punto SUSEY. Más detalles. Extras. 12 millones. 12 millones, 3 millones eliminados, 9 millones eliminados. Cuando lo vi, no vi ningún movimiento en mi corazón. Este es otro asunto de interés. La página principal de la aplicación, la mejor vista de la pantalla. En este caso, se ha retransmitido en todo el mundo, en poco y poco tiempo, la cantidad de retransmisiones ha superado el un millón de personas. Mira otros puntos sexuales. Especial. ¿Qué vas a decir sobre esta escuela? ¿Qué pasa con esta escuela? La escuela más introductoria del país ha logrado la carrera negra más grande de este año, y todos los siguientes estudiantes han fracasado. Ven a que la secta de artes marciales alcance los 100 mil yuanes. La tasa de otros cambió a 1,1. Además, he confirmado que no me he unido a ninguna otra secta de artes marciales y que no me he unido a ninguna otra secta de artes marciales. Se abandonó la antiregularidad y se ganaron 8 millones de dólares. No se usa más menos, ya no está en uso. El incidente ocurrió, la historia llegó a su fin y pude hacerlo. Anti-Zen Black City Villaje, Yuichidui una familia rica y corriente compra diversos tipos de productos. 12 millones yenes, por supuesto que no sirve. Mientras tanto, su chengmatsu tenía 12 millones de yenes solo. Fue una sorpresa poder empezar de inmediato. ¿Cómo puedo comprar 12 millones de yenes directamente? Hermano, por favor cuídame, no sé qué hacer ahora. ¿Es esta una alianza de artes marciales? ¿Has visto las artes marciales? ¿Alianza en el edificio? ¿Es una reunión segura? Por favor, eche un vistazo a los detalles. Como resultado, es una alianza de artes marciales, un talento y una fuerte voluntad. Otros funcionarios sospechosos se enfrentarán al ataque. Debido a esto, tenemos la capacidad de organizar, monitorear y mejorar nuestro desempeño. Cuando salió la historia, la siguiente batalla se reveló con poco efecto. ¿Cómo ves realmente la alianza de artes marciales? ¿Cómo puedes lograr el éxito y mejorar tu fuerza real? Cuando llegué a trabajar, me tomé un descanso del trabajo. Por tanto, está listo para la próxima batalla. Hay una gran cantidad de materiales en diferentes dimensiones, armas y herramientas que podemos usar a nuestro antojo. El momento pasó felizmente. Mientras tanto, también hemos producido un gran número de otras herramientas. Se colocó un trozo de fluido negro sobre la mesa de trabajo y, después de hacer contacto, el cuerpo completo se derritió rápidamente. Después de que la herramienta desaparece, el cuerpo del Buda se llena con una capacidad única e infieme. Esto es correcto dispositivo de transferencia de absorción de capacidad. Este es uno de los accesorios más populares que existen. El material no era bueno, el desgaste no era grande, pero la batalla principal terminó con muchos daños. Sin embargo, es muy eficaz. No es necesario ir más allá de este dispositivo y aceptarlo. Después de eso, solo es necesario usar física, elementos, etc. para atacar, y el dispositivo se puede absorber por completo y la energía se puede usar para cargar un rayo. Es posible. En este momento, es una fuerza incompleta para el poder mental. En otras palabras, esta vez la muñeca es una máquina autopropulsada en movimiento permanente. Un héroe atronador, un genio y el mayor efecto de este dispositivo. Si nos fijamos en otros dispositivos de una sola lente, dejemos la comparación principal por un momento. Duerme una vez más. Luego, se cerrarán otros boletos, etc., y se notificará la siguiente ronda. 6 puntos esta noche. Hola. Una voz fuerte anunció la llegada de la comparación. Tan pronto como se estableció su fu, se usó y usó ropa fuera de la fortaleza. En ese momento, los colores celestiales se oscurecieron. Sin embargo, bajo la iluminación de varias linternas grandes, parecía como si fuera luz del día en el campo de batalla, pero solo apareció un punto de oscuridad. El siguiente es un sustituto del director ejecutivo de la escuela. El propietario de la torre de vigilancia es Gao. Un grupo de fichas dibujadas a largo plazo, fichas rojas y fichas de lotería. Después de mucho tiempo. Intercambio de billetes exitoso. Academia Sifan, Academia Jiuli, Seminario Kai, Alianza Dharma. Academia Kousa, Academia de Héroes, Academia Peichi. Después de completar con éxito Zuys y Gakuin. Un pequeño número de personas visitó el castillo y recorrió toda la ciudad. Academia Sifan, Academia. E.U. ¿Es posible leer esto directamente? En comparación con la escena anterior, esta es una matanza formal, pero me temo que la Alianza de Artes Marciales terminó en el grado S. Pueblo, pero el héroe de la línea A está en la ciudad de la ciudad. Cuando veo el área, he llegado a la conclusión de que el abogado de bombas cercano del héroe de la línea A, Yoshizo, es la diosa de la luna. Fusión. Héroe de grado S. Estudiante de 4. Su Chen Ning Fu Juininki. ¿Se ha completado la fusión de la ciudad heroica de la Liga de Héroes? ¿Es posible usarlo? En los primeros días del mes, la cabeza del perro, el nacimiento del difunto y las circunstancias de la falta de habilidades, es solo cuestión de contratar gente. Si caes, no podrás sobrevivir. One Man, que es un rebelde, tiene un deseo urgente de exponerse. En todas las circunstancias favorables, me gustaría informarles que otras personas no podrán ver la situación. Debido a la naturaleza de la escuela, es una escuela prestigiosa que es exclusiva de la escuela, y la oferta de escuela secundaria comercial es una característica especial de la primera escuela que es exclusiva. Sin embargo, la secta de artes marciales es una alianza especial de artes marciales. De repente, Su Chen no pudo llegar a la cima del pico, y los estudiantes de la cima del pico estaban en un estado de fracaso, por lo que fue extremadamente difícil. La base desfavorable de la alianza de artes marciales no es mi habilidad. One Man tiene un poco de experiencia en la historia. El resto de profesores también son así. Es necesario ver el primer lugar y no es posible ir allí. Obubea al tener una buena experiencia, originalmente era posible correr más, pero... Fuzu One Man, el director de la escuela, etc. No son nada buenos. Estaba claro que las personas que lo conocieron iban en la dirección opuesta. Otra mirada curiosa a las piernas de One Man. Un camarógrafo irreconocible vestido de negro. Basta con mirar la esquina del pico y ponerlo sobre la mesa, y es similar al desafío. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!